como papache como papache cuando nos cachan que se están robando estamos en vivo Evis, antes que nada amigo, bienvenida muchas gracias por invitarme, muy emocionante esta es tu cocina tenía muchísimas ganas no me digas porque de pronto un día vas a despertar y me vas a ver aquí haciendo un huevito revuelto en mi casa no le hagas no, la neta siempre como que desde que nos conocimos no sé por qué, sentí mucha química ganas de que vinieras para acá Evis me ha invitado a sus shows ella para quien no la conozca es estandopera golosa, youtubera y un poquito pisto y un poquito pisto pero la neta bienvenida, muchas gracias ahora sí que saludar a la banda oigan un gusto, si me conoce alguien que padre, si no pues me presento, soy Eva María mucho aprecio al buen Roddy hicimos buen click como dice desde que nos conocimos y también con la camarógrafa estrella y el chamaco la verdad es que familiaza, eh familiaza de 10 eso también vino el buen Papi Luchón vente, pasa por aquí pásate papi aquí estamos el Julius el Julius que anda vente, vente papi hoy hay casa llena la neta estamos muy contentos porque miren, miren quién viene le encantan le encantan los envíos ¿ya vi? ¿le gustan los envíos? sí, le fascina saludan los Hunters todos somos Hunters todos somos Hunters entonces, bueno, viene el Pabst que también yo hace poco me enteré yo ya lo conocía pero de que también era estandopero así es la neta muy chido entonces lo que me gusta mucho de ellos es que es una pareja de amigos que disfrutan de chambear juntos y al mismo tiempo les gusta la comedia y la copa yo les voy a servir una micheladita lo que quiero que sepan ustedes es que hoy se van a preparar unas flautas de camarón al ajillo con queso fundido salsita borracha y un guacamole yo me siento extasiada al conocer tu historia dentro de la cocina lo que te decía siento que las papitas con salsa te salen de alta cocina yo estoy muy interesada en probar lo que sea lo que sea lo que sea que vayas a bueno que vamos a hacer ¿no? también por favor ella me dijo que cocina bien me dijo todo lo guisaditos chile pasilla y qué más sí pero es que por ejemplo o sea tostadas con crema y queso ricas sopa maruchan sopa maruchan buena me sabe no si se hacen muchas salsas que lo que decíamos es que si sabes hacer buenas salsas ya de ahí te avientas cualquier guisado si las salsas es la base de cualquier cosa conquistas al que sea ¿qué vamos a comer? te preparo una salsa te preparo un bistec no pero es que en serio lo que le pongas a una salsa un pollo carne hasta salchichas le pica tantito calabacita ya es un guisado ya es un guisado guisado de casa guisado caseo ella es novia de Lalo Elisa Raras que como saben también youtubero, comediante y también cocina ¿no? se echa ahí sus cosas raras a los brazos él le gusta más guisar alcohol como a la camarógrafa igual es muy comprometido o sea cuando los domingos son de guacamole y si es así de que va a escoger sus tomates ahí los anda viendo saludos a Lalito que seguro después va a ver este en vivo saludos mi amor no quise juntarlos porque la neta para mí como que hice click con cada uno de una manera distinta porque se pelean Lalo que piques eso pero la neta vamos también a invitar al buen Lalo por aquí ya está pactado ya está pactado ir al tianguis de Puente Rojo nada más tenemos que ponerle fecha ¿Puente Rojo o Puente Blanco? no, Puente Rojo órale sí, va a estar rudo te invito, mira te invito a una un clamatito Paps hombre no me den de esto por ahí pásenlos, pásenlos oye, sí está bueno ¿qué tal, no? es como si te lo prepararas tú o sea como si si en verdad le metieras ganas mi amor nos ayudas ahí con el celular para poder leer mensajes claro que sí tu hermana santa ya somos 955 joder vamos a leer a la pandilla a ver, ayúdame un poco a los tempraneros ¿le es de todos o? ¿quién es Eva María? yo soy yo presente para servirle para servirle a usted tía Tormenta se la sabe tía Tormenta, ese apodo está poca madre ¿quién es? ella me llama María, a ver a qué hora es la nubia de Lalo comediante y también hacen videos los dos es la nubia de Lista para raste, es chida y graciosa me gustaría ser su amigo jajaja pero lee los nombres a la gente le gusta aparte fue como cuando te paraban a leer en frente del salón yo no sé cómo leer yo siento que eres penosa este, a veces sí a veces no sí, como que tiene esos contrastes de que se sube al escenario y la rompe y luego de repente veo que hay momentos donde cosas te dan como pena sí este no fue un momento de eso, solo soy mala lectora no, no, no no, no, no no era pena está oye mejor que tenía pena Diego Olmos es la nubia de Lalo un comediante y también hacen videos los dos Orlando Salazar hola Hunters ya falta poco Gina Áviles Orlando saludos de Tallahassee Florida Rodrigo Ricardo García cuando sale el video con Lalo creo que va a salir el fin ¿no? era lo que estaba mencionando el fin de semana creo que dijo el Lalito Maquila Maquila saludos cordiales desde Europa en Michacán todos somos Hunters Carlos Reyes pone que está como procesando es que entonces es la banda que está un poquito previa al en vivo tú también haces en vivos ¿no, Evis? hago en vivos los miércoles ¿y tienen alguna temática o solo cotorrear? solo cotorrear y deberíamos ya tener temática porque muchas veces se nos sale de control por el en vivo pues en el pasado queríamos rapar a Pabst ay que se fue va ay que se fue y desapareció dos días cinco personas contra uno desapareció dos días hasta el show cuando aparecí pero aparecía y se llevó ¿no? unos desarmadores ¿por qué? pero dejó el celular creo también dejó su celular y se llevó unos desarmadores porque quería defenderse de que no lo rapáramos entonces dijo adiós y solo casi no así pues ¿qué tomaban? no estaba tomando de eso era lo preocupante como que a lo mejor debimos haberle dado algo para que se calmara un poquito ¿no? que se relajara pues de todo de shots de cotorrear hice con ella me invitó a una sección que tiene en su canal que se llama Beba con Eva estuvo muy buena una muy buena entrevista a los juntos les gustó mucho entonces bueno ahí está un poco el background de Eva me encanta que estés aquí vamos a cocinar vamos a cotorrear le voy a ir preguntando igual cositas para que ustedes la conozcan y vamos a leerlos que también dice aguas con el Paps que es mitómano dice CMT ya te conoce el mitómano sí 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 porque siempre ay es mentiroso ahora ve como que nos sale sí sí siempre dice el Paps luego en los envivos que nosotros hacemos siempre tiende a abrir su corazón y ha contado historias de aquí por eso mi ex novia y siempre alguien le dice ya viejo mitómano bien triste así como no Luis Tun le manda saludos al Paps de hecho dice que se rifa Priscila dice su mandil cool fíjense que ese se lo traje a ver de Las Vegas bueno estábamos en Las Vegas pero se lo compré en un tianguis está chido la tóxica sí y luego un par de personas pusieron como ay es como muy grosero que le regales eso a tu mujer y digo es guasa o sea es como sí claro es cotorreo es como el mandil que te levantas y trae así como ya sabes abajo ¿no lo has visto? no es muy clásico hay un mandil que abajo trae pues un pirrín ¿no? ¿a poco? y te estás haciendo la carne asada y uuuh y sale una madre así pero es de broma ok no sabía lo quiero Amazon hasta las ojitas de los dos un domingo imagínate de qué se le trata ¿qué me preparaste a la cerveza? no sabía déjenme leer unos mensajitos Piper0626 mientras vamos a ir preparando la salsita ¿no? vamos a ir haciendo voy a poner tu chelita del lado derecho y la tuya a la izquierda es la mía no vean mi comal ya se queda pena ajena pero díganme si no hay sartenes consentidos que nunca vas a tirar pero ¿tienes uno, Eva? algún sartén de esos viejitos sí sí bueno es que no sé qué tan bueno está este pero por ejemplo que no tiene ya la ajita sí tengo yo también mi mi ollita que está hecho orejitas también así que ya no ya no casi que ya ni ya ni se ponen derechas ¿no? ya están es que estos son los chidos ¿no? o sea si sobrevivió que no tener mango es que y más sabes qué pasa cuando tú tatemas cosas los sartenes se friegan por ejemplo usas unos de teflón y a la hora de calentarlos tanto se empiezan a escarapelar entonces este era de teflón y pues ya ahora sí este era de teflón imagínate vamos a hacer la salsita borracha primero ¿o qué? sí, sí, sí te sigo te sigo a lo que tú yo voy a hacer una versión no, pero estos son para el guacamolito oigo, ya somos mil doscientos sesenta y siete no, pero aquí yo tengo mil ah no, sí mil doscientos ochenta oye, qué padre muchas gracias a los que se están conectando más, más papi tú, más o menos tu receta de la salsita de chile pasilla ¿qué le pones? yo la hago con jitomate con jitomate hay que pelar el chile seco este y pelar o limpiarlo o sea, quitarle las semillitas bueno aquí no 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 o sea me falté que es pero ya empezaron las dificultades no pues este quitarle la semilla ¿no? ah, ok sí limpiar limpiarlo no, no creas que te interrobo hay que esterilizar el chile esterilizar el chile para que no no marguen vasectomizar dice por ahí Roberto hay que pelar es doble albur sí, le sacas todo el relleno bueno, sí al chile le sacas todo al chile le sacas todo o sea, sí las semillitas las venitas exactamente eso que estás haciendo tú se lo sacas y luego haz de cuenta que lo que yo hago es que pongo aceite y ya que estoy caliente lo doras tantito lo adoro tantito se mete y se saca rápido como si no quisieras causar un embarazo nomás para adentro y para afuera de volada como coito felino sí, como coito felino sí, para adentro y para afuera lo sacas de volada ya este en vivo algo me dice que no va a monetizar no, sí pero de verdad yo me puedo callar no, la neta hay que disfrutarlo me va a legor no, pero a poco sí te molesta mucho por eso no mucho pero de repente o sea, si llegas a decir un par de peladez sí te desmonetizan y la neta que te he visto porque he visto varios amigos míos que se han empezado a ir a Twitch ajá no sé si ubicas la plataforma que es más de gamers yo sí tengo internet amigos no, pero es que no, pero es que bueno, para mí Twitch es de gamers bueno, ya se están modificando, ¿no? ya hay como varios pregunten que ¿dónde está Lalito, güey? es que Lalito viene después antes sí quisimos darle su momento a cada uno a la neta quisieron vernos como seres individuales sí, es que en serio más allá de la pareja yo creo que son como como muy distintos pero al mismo tiempo tienen cosas en común sí como ver y yo yo siento que una pareja no puede ser similar porque si no chocas demasiado sí pero no tan opuesto es que el ser opuesto no es ser diferente creo ¿me explico? no, eso es tu filósofo no, mames ves y monetizamos dice Cero Raz ay perro ya andan desvenando el chile la neta sí bueno estamos tratemando los tomatitos verdes ajá y este chile es el famoso chile pasilla es de los que menos pica pero da muy buen sabor y la salsa borracha normalmente va con este chilito pero la salsa borracha que vamos a hacer hoy es mi versión porque llevo un poquito de chile de árbol para que o sea, para que sea salsa la salsa borracha no sé hacer fíjate ¿no? curiosamente bueno, sí sabes que lleva la salsa borracha para ser borracha ¿borrachos? no o sea, sé que es chile seco ¿no? o sea, lleva esto pero pues o sea, el alcohol que lleva es pulque pero yo no la hago con pulque porque es una salsa que casi casi la haces al momento dura un par de horas y ya porque si no se se aseda se fermenta muy rápido entonces normalmente la haces con chela ok hoy voy a inventar una nueva versión que quiero probar contigo que es con mezcal ala ala Juan Cárgado ok ala Juan Cárgado ala Juan Cárgado ala Juan Cárgado no me haces ya no me haces ¿sabes qué? porque eso de la monetizada del YouTube a mí no me nunca bueno, yo soy este pues no ¿cómo decirte? no soy tan no soy tan pero tampoco soy tan palabras limpias es que sabes que no me desmonetizan que hasta en temas controversiales ¿desmonetizan? por ejemplo sí, eso cuando al principio que empezó la pandemia ¿será porque tu canal ya es como de los así que ya están hasta arriba y están a decir este chico hay que quitarle su dinerito porque ya tienes el millón de subs no, que tienes o sea, como que no hay tantos canales con un millón de suscriptores que te pongan más atención a lo mejor puede ser pues ya llegamos a los 1530 juntos vamos bien pero compartan no sean malitos compartan este en vivo que queremos festejar aquí a la Evis porque vino y al buen Papi Luchón hasta el Julio se descolgó te voy a enseñar algo que mi papá hacía desde que yo era chiquito y se me quedó como una tradición siempre que partía él una cebolla él te decía que la cebolla es un antibiótico natural entonces la partes y empieza a llorar vean como empieza a sacar esas como lagrimitas ¿si ves? la vamos a morder no, acércate no, no la vamos a morder ¿qué te hizo tu papá? no, nada más ¿qué daño te hizo? vas a oler hasta el fondo y lo vas a detener como si estuvieras fumándote un gallito ok ahí deténlo es que no lo esto te bueno, ahí te va el choro o no sé si es el choro o lo que él me decía esto te limpia las vías respiratorias en tu presa y a mí me gusta o sea, me gusta se sintió, eh como algo yo siento rico la neta siempre que puedo lo hago porque aparte si lees sobre la cebolla y el ajo limpia la sangre o sea, tienen muchos muchos beneficios ¿no has visto que hay gente que dice que hasta cuando hay como alguien enfermo de algo te ponen una cebolla ahí porque dicen que absorbe como todas las cosas así de enfermedad pues según hasta cuando te quemas que te pones la telita la telita pues a mí se me hace la cebolla y el ajo uno de los remedios de estos así pero increíbles el betiux le manda saludos a Julius desde Cantu saludos betiux ese buen betiux ya, ya, ya sellamos el pacto de que vas a venir ¿verdad? bueno, aquí que va cebolla los tomatitos ajá yo los ajos los echo con pijama con la piel para que no se quemen como tal como que se horneen adentro de la cascarilla ok, ok eso está chido ese es un truquito saludosón entonces bueno o sea tres dientes de ajo y los chiles es con mucho cuidado porque se queman de volada entonces primero vamos a dejar que eso se tateme si me haces parito en lo que leemos un poquito ¿estos tatemas también? sí órale sí, esto es igual como dices o sea, sí pero empiezan a soltar un olor y más tostadito la fritura es muy buena sí pero tostadito queda igual muy muy bueno oye Chiris la familia Martínez anda por aquí parece que mandaron super chat pero no lo pude ver hasta arriba se nos borró la familia Martínez Miramonte siempre atentos en los en vivos muchísimas gracias y un beso a todos vamos a iniciar Piper0626 manda cien barotes y dice saludos y bendiciones para Máximo Bere Eva, el chamaco y a ti Rodri bendiciones por acá reportándome Piper0626 la bandota ¿no? oye que amable tú ya estás igual o sea, ya tienes la opción de los super chats sí, ya me mandan ahí mis sentados eso está bien chido siempre lo ponen como para un cartón o para 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 acá el carro de torito pues acá el carro de torito yo le decía a la Evis que que me ha costado trabajo encontrarlas modelo en botella de cristal y dice que a ella la patrocinaba modelo ¿no? acá con cartones a su casa ajá y siempre andábamos este perdón modelo siempre andábamos regalos este andábamos regalos y es parte yo sí sabría qué hacer para no aguanto yo sí sabría qué hacer tres doritos después en el torito saludcita Suni Carlos nos consiente con cinco cueros de rana dice ah Suni Carlos ¿hace seguidor tuyo? sí dice abusados con lord desarmadores ya se conozco esconde la caja de herramientas chamaco Highland Tommy nos consiente con 20 varotes dice ¿asistirás al concierto sinfónico de Saint Seiya? aún no no sabía ni siquiera aquí iba a estar pero estaría chido me encantaría hola David dice Bon Marti Bon y Claudia un besote gracias por estar aquí saludos desde California Rodri siempre tan bien tan buen contenido Ale Robledo no sé si no sé si soy yo pero siento que en los en vivos hay mucha mujer ¿tú sientes? como que siento que es un contenido que le gusta más a las damas porque las mujeres son de conocerte más el hombre es como un poquito más superficial siento de como de ay hasta que sube el video del tianguis o de sus viajes y en cambio los en vivos son más familiares más de que invito gente que en verdad aprecio y las mujeres son más sensibles hacia esa onda como de a ver voy a ver qué nos está presentando ¿no? fíjate que en los nuestros hay de todo ¿eh? pero si lo ven si lo ven muchas morras sí o y después también te das cuenta que hay gente bien fiel o sea bien leal que hasta sientes tu amigo ¿no? o sea que queda en vivo lo topas los Martínez hablándose a las horas o sea que dices ya es nuestra cita lindo me ha tocado conocerlos en shows que son así de yo soy tal y tú de mamá o sea por fin poderle poner cara a la persona que te está escribiendo todo el tiempo ¿no? porque ellos te ven y tú no los ves pero sabes su nombre ya como que ponerle cara siempre es de wow exacto si has hecho meet and greet bueno es que tú en tus me tomo fotos al final en tus eventos es más fácil ¿no? eso está bien chido ella y Lalo hacen su rutina y cuando terminan dicen voy rápido al camerino pues como pasar pipí echarle una chiquita rápida y salimos a las fotos y creo que se sacan fotos con todos ¿no? sí nos hemos tardado hasta dos horas y media sí tres horas la neta eso es muy muy chido vamos a hacer pero es que nada compara imagínate la gente que te ve todo el tiempo y que es así como me puedo tomar una foto y que tú le digas claro y los abrazas y es como de que y tú de que te emocionas también esa es la gasolina del canal sí sí es eso por ahí dijeron que atrás del pub se había una vaquita y que ya no se ve que si ya se le embolsó ahí está la vaquita oye pub nada más para saber ahorita estás disponible o sea como por si alguna dama o algún caballero el alma caballera porque no no es bien amplio es amplio el repertorio dice la gente o sea así o no 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 ok no me llegan muchos chavos ahí que me mandan videos besos en videos ya sé que no ya sé que no muchos chavos no o sea pues somos en los labes hombres le piden oye me puedes mandar un beso y así ah sí claro pero no 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 está disponible y luego dicen que yo te buleo oye no no pero el pub siempre está así de super carrillero y luego también tira carrilla de vuelta ah claro es como la gente me dice que yo soy super buleo con julian pero julian y yo siempre estamos con nosotros Es que, para si yo, somos como hermanos, entonces yo sí puse la confianza, ¿no? Sería mala onda que yo llegara a bulearte a ti, que sería así como de yo porque me se insultara más. Pero él es como mi hermano, pues. Así somos. Los hermanos se bulean. Es que, aparte, no conocen tal vez la historia que hay detrás, porque la gente que no te conoce dice, ay, cómo son ustedes, ¿no? Pero ya cuando saben cómo es, ahora sí que la carrera en Dren Mayo. Pues siento que las, o sea, que se ha ido haciendo la sociedad frágil, ¿no? Como un poquito más como, yo digo, estábamos echando, echando cotorrea antes de empezar el en vivo y decíamos, en mis tiempos, pues no era ni bullying, ¿no? O sea, decías, vamos, estamos cabuleando, estamos, como era, tirando carrilla. O sea, sabías que te pasabas. Cargándole la pila. Sí, sabías, la línea era cuando lo hacías llorar, ¿no? Era como de que ya, como que le llevaba el gorro. Pero ahora cuando. Pero ya se llorara, ahí ya estaban. No, había niños que lloraban bien rápido. Mi hermano lloraba así de que le des. Es sensible. Sí, sí, mi hermano era muy sensible. Pero siento que ahorita también. Un saludo. Ya que. Saludos Isaac. Pero creo que ahorita sí, de pronto, como que se asume mucho por cinco minutos de dinámica. O sea, porque tú, o sea, yo, tú me ves como yo me llevo contigo y dices, es que es muy manchada. Pero a lo mejor tú no ves los otros diez minutos donde él ya me tiró carrilla y donde nos estuvimos riendo y así. Exacto. Jorge Sánchez, gracias por esos cinco cueritos de rana. Dice, saludos, Mievis y a Rodrigo. Cueritos de rana. Los greens. Carlos Toledo nos consiente con veinticinco varotes. Dice, Claudio, dice el Martínez, hay muchos, hay muy pocos likes, hunters. No olviden compartir, dar like, comentar, recomendar y suscribirse al canal. Es gratis. Ya. Eso es muy importante. Bueno, voy a darle al guacamole porque estos tomates como que están tardando más que, más de lo normal. No, 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 está bien. ¿Cuándo sabes cuándo ya está? Ya somos mil novecientos hunters. Vamos a pegarle al Douglas MacArthur. Miren, los tomates verdes, ¿cuándo van a saber que ya están? Chécate este verdecito de aquí que tal vez como verde limón y este que ya es como verde olivo, más o menos, ¿sí ves? Como que está medio cocido. Ándale. Ok. Ahí es. La idea es que como que por dentro se empiece a hornear, que empiece a hervir por dentro. Entonces le bajé un poquito nuestros ajitos y la cebolla ya los alejamos un poquito de la flama y ahí vamos. Oye, mandan saludos a Julius y preguntan que si no es luchador también. Julius, ¿qué tienes que decir al respecto? El mascarita. El mascarita. Ahora vamos a empezar con el guacamole. Yo tengo una versión del guacamole que me gusta llamarlo guacamole ligero, porque es como más salseable, o sea, más como para que le puedas echar las flautas chido, ¿no? Más manejable. O sea, ¿no tiene tanto aguacate? Exacto. No, sí, o sea, sí lleva aguacate, pero va más sueltito. O sea, no va tan espeso. Hay uno que es falso, ¿no? El guacamole falso. El de calabaza, sí. ¿Es de calabaza? Sí, es con calabaza. Es una mala semilla. O sea, le echas chile, cebolla, todo, pero en vez de aguacate, lleva calabaza. También hiciste un menú, ¿no? Creo que sí. Es como cuando no te quieren dar la taquería del guacamole chido, ¿no? Te dan el de calabaza. ¿Y cómo le hacen para que sepa aguacate? No, pues es que, ¿cómo? ¿Qué le ponen para que sepa aguacate? Pues es tu mente, o sea, en realidad. Es tu mente. Sí. Pues sí, te trolean, güey. Pues sí, porque es todo, es como, con una buena salsa, todo sabe chido. Si yo te hago unas pinches flautas de ajo, güey, de ajo dedo. O sea, sí, doblas la tortillita y no trae nada adentro. La frías, la sacas, una buena salsa, queso, crema encima. Y quedan buenísimas. Exacto. O sea, en realidad, la salsa es como dices, lo es todo, ¿no? Claro. Mi guacamolito lo quise hacer de tres chiles. Ok. ¿Cómo se llama este? Este, serrano. No, cuaresmeño. Ese era. El cuaresmeño. Este. ¿Serrano? Serrano. Voy a decir serrano hasta que se... Y este. Ese es de árbol, ¿no? Serrano chiquito. Serrano grande, mediano y chiquito. Serrano beso. Hola, güero mío. Bueno, lo quise hacer con tres chilitos porque yo creo que cada uno tiene su sabor. Ok, sí. Este es el que más pica, pero es el más saborido. Tiene un sabor muy intenso, pero te tienes que ir relax. Ok. Este es el que menos pica, pero tiene un sabor peculiar como más a pimiento. Ajá, sí, este es más así. Y este es como un híbrido entre los dos, también puede salir muy picoso. Este siempre es un volador, ¿no? Sí, exacto. O sea, no sabes si va a estar picoso o... Este es el clásico de mesa, ¿no? El que tienes ahí en la mesita y papas. El que luego le echa el limoncito con salada, ¿eh? El de amor y... ¿El de qué? El de amor, el de mordidas. Entonces, bueno, sí comen picantito, ¿ah? Sí. Voy a ponerle un chile serrano, un cuaresmeño y dos de árbol. Tampoco me voy a ir muy obeso. Bueno. Oye, te voy a leer rápido un superchat porque son los que se borran. Sí. Dice Alex Chávez, manda 20 balotes, saludos a mi tercer mundo. Falta un tour gastronómico. ¡Eso! Ya se va a salir el tuyo, el tour gastronómico. Oye, ¿tú ya hiciste tour gastronómico con el... Ya, yo ya hice tour gastronómico. Ya. Y se comió, pues bueno, batallamos tres días en sacar todo aquello... La finanza con el guacamole ligero es que yo primero echo lo que no quieres que te toque un pedazo gigante en el guacamole. O sea, no quieres morder un trozote de chile o no quieres morder un pedazo de cebolla o un ajo. Claro. Entonces, echo primero esas tres cosas con limón y hago como un caldito. Tú lo haces bien, o sea, yo soy un chango. Yo aviento todo así en la licuadora y sí es cierto que... ¿Cómo se dice salsa en cavernícola? O sea, tú avientas todo así. Sí, tájale. No. No, sí, ya vi que no. Porque sí es cierto, luego te sale el trozo de... Sí, te toca un chilo, un ajo. Deja el chilito como que dice, ah, qué rico, agarré uno. Pero ya un ajo completo, una cebolla completa, sí está así como feito, ¿no? Oye, dime. Entonces me retracta, ¿no? Yo así no bien. Bueno, vamos a echarlo igual. Dos trocitos de cebolla. Todo lo primero en crudo. Esa parte lo en crudo. Todo lo que no quieras, morder. Ahí va, vamos a echarle. ¿Si los pelas o...? Me ayudes pelando, esto sí. Eso sí. Yo no sé por qué, pero nunca me ha gustado pelar el ajo. Es que me diste la labor más difícil. ¿Le veas así si tú? ¿Con que sea rota? ¿Así siento? No, así puede. Ayúdame, chabanco. A ver. ¿Cómo en cuánto tiempo los ocupas? ¿Cuánto tiempo tengo? Va, mientras yo voy por unos limoncitos, regálame unos limones verdes de ahí, papi. A ver, le voy a quitarlo de abajo para que se abra. Mire, que nos ayude con uno el Paps. A ver, Paps, ayúdanos con uno. A ver. Con curso de a ver quién pelé el ajo más rápido. Dice Ulises J. Rivera, papi, dice, díganle a Julio es que no venda tan caras sus chacharas, el cabrón. ¿Está? Saludos al chamaco. Yo lo mismo pensaba cuando... ¿Qué opinas de eso, Julio? Cuando lo conocí... No está caro, es que ganas poco. No. Cállate. Cuando conocí a Julio, para mí era así como, la verdad lo odiaba, al principio lo odiaba porque te has de cuenta que había un pues, él vende en un bazar muy chido que se llama el Bazar de Cuauhtémoc. Justo. O el Jardín Doctor Ignacio Chávez. ¿Y qué vendían? Siempre ha vendido, primero vendía más como entre arte y juguetes, ahora casi vende puro juguete, pero cuando lo conocí, enfrente de él se ponía un señor de la, de que vendía en la lagunilla, de toda la vida, y vendía cosas muy buenas, pero no le sabía mucho al juguete, entonces luego traía buenos precios, o sea, cosas que valía la pena comprar. Ajá. Pues empezó a hacer mancuerna con Julio, y cada vez que llegaba, y le decía, ¿cuántos los juguetes? No, deja que venga Julio, que me va a dar precio. Y Julio llegaba y, rácate, entonces decía, no mames, ahí viene ese güey. Sí, o sea, sí era como mi enemigo. Ahí viene a meterme el pie otra vez. Mi enemigo, ¿no? Pero después como que ya no empezó a comprar tanto juguete el señor, y a Julio le empezó a salir más juguete, entonces ya al volverme a su cliente, como que me decía, empezamos a hacer amistad, porque vimos que podíamos pasar horas platicando sobre lo que me estaba vendiendo, ¿no? Entonces, pues del odio vino el amor. No, pues que como no quererlo, velo. Casi pasas de seguido, ¿no? O sea, luego no sé si pasas en las parejas, que es como, es que tú me caías mal, o te me hacías muy no sé qué, y terminas ahí. Súper clavado. Súper clavado. Yo me caía mal. Huele esto, huele esto. Dice Pato que te caía mal, güey. Salecita de ajo. Bueno, vamos a echar cebolla, ajo, la mezcla de los tres chiles verdes, y bastantita sal de ajo. Cuéntales, que yo te caía mal. ¿Por qué te caía mal? Esos son los así, no, no quiero, no quiero. Ya, yo creo que ya, papi, ¿no? Ah, no, pero bueno, mejor, no, sí, apágalo. Es que quería tatemar los chiles ahí mismo, güey. Entonces, mejor los quito. Si me ayudan, quítenlos con unas pinzas en un plato, y vamos para que. Yo creo que te ayudo. Ahora sí, la Evis me ayude a tatemar ahí. Oigan, por aquí anda Laura, un besote, Laura Bella, ya nos dijeron tus niñas que van a ir a los 100 de Madhunter, ahí te esperamos. Ahí te esperamos, Lau, sabemos que vas a ir en silla de ruedas, para toda la banda que nos quiera visitar, va a haber igual las facilidades para entrar con silla de ruedas, y sí, yo creo que es muy, muy importante eso, entonces, ahí te esperamos. Ahí, si ahora me ayudan aquí, chamaco, ¿por qué no te vas picando? Yo empecé a ayudar, estoy estorbando. No, no, pues si tú eres la invitada especial, por favor. Otros tres dientecitos. Voy a dejar un pelo largo ahí nomás. Sí, en la flauta. ¿Me ayudas tatemando ahora sí los chiquitos? Ok, y si los tatemo de más a veces a la salsa, ¿verdad? Un poquito. Bueno, ya está. Bueno, lo voy a hacer, no, es que no se preocupa. No, aparte, pusimos el fuego bajito, entonces tampoco se te van a arrebatar. Ok. Vamos a ponernos así. ¿Como cuánto tiempo? A ver. Tú empiezas a ver, ¿sabes qué me gusta eso? Que preguntes, ¿por qué? Porque mucha banda que sigue el canal, pues no le entra a la cocina, entonces está chido todo lo que quieras con todo, está chido, porque es como si la banda estuviera aquí preguntando, fíjate. Tú vas volteando y sí ves como, luego, luego empiezas a oler como a tamarindo, así como. Sí. Ah, no me encanta. Bueno. Ay, sí, chumbo. Va. O sea, ¿y sí está bien que huele a así? A tamarindo sí, cuando ya huele como a carboncito ya vale borro. Porque estos, aparte, bueno, aportan un gran sabor o si se queman, amargan la salsa bien cañón, ¿no? Hay moles o ciertas salsas que es, exacto, que sí lleva eso. Por ejemplo, ahorita hay un restaurante que me gusta mucho, que se llama El Japonés, y tienen un como sashimi, donde está el pescadito así en láminas, y hacen una ceniza de chiles quemados. Órale. Y sabe muy buena. Esa yo nunca la he hecho, como que es una técnica más modernona. Sí. Pero estaría chido. Entonces te dejo este platito, cuando veas que se estén dorando. Ok. Los empezamos a... Si veo que se queman, voy a aventarlo. Para que no se quema. Nada más no haga presentarte. Por favor. Ahí está, va. César Ruelas mandó una tostadita, el chamaco es bien sonso, no lee los chats, ha de estar rezando al Pabst. Esa y César siempre aquí. Yo no me llevo, diles Pabst. Ve, por eso están juntos. Pero es envidia, Carmel, digo, porque no sé si es envidia, pues aquí también está el rato. Aquí te es envidia. Bueno, va. Ahí te va el truco especial, ¿eh? De mi guacamole, ¿vis? No, espérate, es que tengo aquí una misión. La he visto, está súper nerviosa ahí. Oye, ¿me dijiste que los quedas picado? Tomate verde. Tomate verde. ¿Esto qué le va a dar? ¿Le va a dar acidez? ¿Crudo? Crudo. Ok. Le va a dar acidez y te va a ayudar a que reina más tu guacamole. Ok. Y que no se ponga negro. O sea, el tomate verde es el remedio perfecto para el guacamole. Ese es un gran tip, ¿eh? Porque la verdad, sí, nosotros tenemos ese mal de que como sale bueno el guacamole y luego, luego se empieza a poner negro. No, sin chica. Sí. Ya empezó a agarrar eso. Sí, pero este fue, no fui yo. Cuidado con el bebé. Bebecito, no vuelas el chiquito. También cuando eches a tu licuadora. Pero no es que le está más abajo. ¿Sabías que esto era un regaño de los aztecas cuando alguien faltaba al respeto a los mayores? Que era una moda tortura. Ajá, que era como de que, pues órale, vuélvele a contestar a tu abuelita, carlíjón. Dicen que antes era una tortura. Sí, pues antes y ahorita también, porque se está... No, está canico. Ya quita los papitos. Todo esto haciendo... No, lo que me danse es el bebé, pero perfecto. Quedaron, te quedaron excelentes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, así los necesitamos igual, de quemaditos. Así tan solo. Ay, no. Estuvieron cañones, ¿verdad? Qué gacho. Es que el chico... ¿Estás bien, amigo? ¿Cómo? Nos borreguemos de chile quemado. El chile de árbol está cañón. Fíjate que no me está... O sea, siento dolor en la garganta, pero no ganas de toser. ¿No? ¿No de estornudar? Todo el mundo está. Y el bebé es el que está así, que ni sintió nada. Ni le llegó. Eres el más fuerte de todos. En este video, Roberto Ángel Carvajal. Si están en vivo, nota, amo a Eva. Sí, estamos en vivo. Sí, di a los que no para que sepan. Oye, di la fecha y la hora. Uy, bien difícil. Te decía, son las 9.44 y estamos a 27 de abril o 28. 28. Ah, 28 de abril. Híjole, quedó peor. Parece grabado, ¿no? Yo primero de enero del 2021. Vamos a echar entonces limón, tomate verde, los chiles, el ajo, la cebolla y el cilantro. ¿Cómo quieres el ajo, güey? Picadito, pero no tan chiquitín. O sea, lo que quieres es rodar, ¿está bien? Sí. A lo mejor hay cuidado con el cablecito. No, o sea, picadito, pero regular. Fíjate, aquí como tal ya tienes una salsita casi, casi, ¿no? Como si fuera una salsita, ahí vas a agregar los aguacates. ¿Y eso tiene que quedar súper bien molido o...? Sí, para que no te vaya a quedar el pedazo. Con eso, vean aparte qué bonito color verde. Y ahora sí, vamos a echar nuestros aguacatitos aquí adentro, ¿va? Sí. ¡Uy! Ya viene la parte del aguacate, ¿ok? ¡Uy! Huele fuertecito, ¿eh? ¡Hijo! El chile se ve que sí va a picar cañón, ¿eh? Ya le dio. Ya te dio el picor. ¿A ver qué lo podemos probar? No, ahorita todavía no. Dale un poquito de agua, Angie, please. A ver, un... ¿Qué opinas de que en otros países...? ¿Estás bien? ¿Qué opinas de que en otros países tuvieron que meter este... el aguacate con el instructivo porque se cortaban las manos? No, sí, sí. ¿Has visto fotos de gente así con las manos atravesadas? Ajá, o sea, que era de que... Ok. Te lo juro. Yo vi uno que lo agarraba a morder con todo y cáscara, güey. No. No te estás cortando de nada. ¿Tú cómo sacas el...? ¿De suelta? Así, así. Esa es la efectiva. Mira, lo que me estoy dando cuenta con esto es que... Mis cuchillos realmente nunca han tenido filo. ¿Por qué? Nunca se me había quedado así. Cuidado, porque esa es de cocina, esa sí está potente. Ok, podría ser la persona en Suiza que se cortó la mano. No justo, pero ¿cuántos aguacates van a ser? Pues le echamos todos, ¿no? O sea, hay casa llena. ¿Pero dónde está? No, ¿otro? ¿Es todo? Ay, ya lo... Otros dos más, no creo. Sí, no hay unos de broma que consiguió el chamaco hace poco. Como que no sé de qué árbol los arrancó. No, yo no fui por ahí. O sea, mírame qué hago el par. Y bueno, el aguacatito... Es que la piel la trae muy delgadita ahora este. El aguacate yo creo que no hay persona que no le guste, ¿no? Es una delicia. Yo cuando estaba morra no me gustaba. ¿Sí sabes qué es una fruta? Eh, supe cuando estaba ya más grande. Sí, ¿no? ¿No se dejó? No me gustaba cuando estaba niña y luego como que dije que no me gustara mi hacía especial. Inventí como dos años. No. De que no me gustaba. Y luego ya dije, no, la verdad sí, no me voy a estar negando de la aguacate, solo por... Bueno, eso no te la interesa. Este no lo puedo sacar. ¿Qué crees? No me gusta la aguacate. O sea, esa era tu liga. Sí, esa era mi onda, como que me decían, ay, qué rico el aguacate y yo cero. Y entonces, ¿qué? Y yo, conversación. ¿Conversación? No. Se pasan. Dice, Pau Marín, los dos viejos vividores juntos. Digo, no puso, no, morir. No. Aquí se va a mostrar que se haga la invitación. Aquí fue con invitación. ¿Qué más hay que echarle, amigo, con el aguacate? Ahí vamos, ahí vamos. Tantita, salecita, así. Ajá. Vete a Chase en mi carrera. Evis como toda una diosa. No tosío con el chile. Ay, sí es cierto. No es una tosidita, va. Esto no, de una vez. Pero no más. Y le vamos a dar una molidita, así, sabrosa. Así que te dejó damnificado, ¿verdad, amigo? Ya, es que, como en el en vivo. Espérame, lo que quería era echarle otro tomatito más. Ah, ok. Porque me falta... Y está quedando bien espesito, ¿eh? Me falta su altura. O sea, sí quiero que quede más aguadito. Fíjate que cuánto, este... ¿Cuánto tip para un guacamole, no? Está... Está chido. Porque el guacamole es de las mejores salsas que tenemos. O sea, el guacamole es... Es indispensable. Puedes hacer un platillo solo, ya sabes, cuando te lo sirven con un charróncito y todo. Exacto. Exacto. Lea, vean un poquito de comentarios. ¿Tienes que te lo hiciste? Sí. A ver, yo leo. Ya tengo el ajo, güey. ¿Qué más ocupas? Buenas noches, Rodrigo. Invita al Cristo de Tijuana en la cocina para que se descontrole. Dice Paco Glow. Yoselina Anda. Hola, mi familia y yo amamos lo que haces. ¿Podrías mandar un saludo a Chema, mi esposo y a mi hijo Noah, porfa? A Chema, su esposo y a su hijo Noah. Un saludo. ¡Saludote! A toda la family. Saludos a tu familia y a los invitados. Carlos Alberto, saludos desde Chuchimilco. Mar Pérez Márquez. Sí, que pique chingón, ponle. De que está, de que está liendo mucho. Ah, dicen que, ¿qué tenis traes hoy? Dice Checo Sarasal. ¿Qué tenis traes? ¿Yo? ¿Él? Tú. Ah, yo traigo estos. Pero ya me, ya me dijeron que estoy patona, mamá. Caso del seis. Entonces me está diciendo que tú no pides el yo, ¿no? Pues, después de un piso, tú no pides el yo. Pero no, ya también, por ejemplo. No, 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 vení. Dale una bombita, en ese capón Angie hay unas bombitas de pandita. La Emi sí cansa del tri, pero del tribilín, ¿no? ¿Cuál es la opción de Emi? Sí, sí, tú cansa del tres, ¿no? Del tres. Ya me dimos nuestros pies y sí. Sí me sacas uno. Sí, lo doble. Pero luego les enseño mis pies. Están normales, no crean que son así como de hobbit, así. Todos estos costos, ¿no? Los tengo normales. Dice Olivia Zárate, saludos a mi guapa invitada. Muchas gracias. David Encarnación, cámbiate a Twitch Hunter, saludos. Waldo Carmona, hasta que conocimos al novio del chamaco. Dice... Oye, un salud para Olivia Zárate que le encanta también. Muy buen el chupirú. Ah, qué genial. Mira, ahí está. La divisa muy feliz acá. Yo creo que ya... ¿Aquí quedó? Este es como más salsero, ¿me entiendes? O sea, como que te lo puedes echar más en el taquito. Yo lo veo gourmete. Lo veo con buen espesor, lo veo... Lo veo preciso. Y a mí me encanta siempre aventarle uno o dos huesitos. Según yo es mito, de que si le echas los huesos no se pone negro. Tiene que tener acidez para que no se ponga negro. ¿Tú qué piensas del mito del pepino? Nah, súper choro. ¿Piensas que choró? O sea, ¿no lo haces? No. Qué osado. Qué aventado. Siempre he querido hacer un meme, como así, la señora haciéndole así al pepino y un güey así con los ojos así. Con los ojos de huevo duro. Ya viéntatelo en un plato, chumano, por favor. Ahora, vamos a acabar nuestra salsa borracha. ¿Te sabe? Sí. Va. ¿Verdad es que hay guacamole y salsa borracha? Sí, pues hay que hacerlo para todos los gustos, ¿no? Bloqué esto, perdón. Mira. A mí me gusta combinar salsa. Yo siempre voy a tacos o a lo que sea, le pongo roja y verde. ¿Pero bien? Sí, ¿verdad? Como que una vez, la primera vez que lo haces, ya lo haces varias veces. Es como destapar un poco. ¿Pero le echó la cuchara? Es que es campechano, o sea, yo digo... Ay, Dios, ese chile hizo estragos, ¿eh? Oye, ya somos dos mil cuatrocientos treinta y seis. Uy, qué chido. ¡Vamos con los tres mil! Dice, Convars Podcast, ¿cuándo sale el episodio del tour gastronómico? Que fue el tema, ¿cómo fue la experiencia? Pogui, Azteca, Eva, te amo, mi cielo. Ve todo. Ya, a Lalo, para que nos diga. Hola, Rodri, saludos a toda la bandera. Qué gusto que estén juntos. Porfa, díganle a ese pap luchón que donde lo vea lo rapo. Ya me digan que el topón. Bien loco. Pues díganle que el Paz va a andar con desarmadores, así es que cuidado, ¿eh? Te va a picar. Pero lo que dirías después de eso, cada ocho de la que dice, ya te dije que va a la TV. Y es que también la gente le dice que, bueno, para la gente que no sabe, lo del desconecte que se fue con mis desarmadores. Y... Desconecte. No los devolvió. O sea, ayer lo veo y le digo, oye... Pero si sientas el desconecte, va. O sea... No, ma, chis Paz, qué pedo. Dame chance de armar mi mueble, ¿no? O sea, traigo un librero, traigo un librero, hay que no... Voy los vendiendo hasta la cruz, güey. Sí. Ahí les va. Vamos a hacer la salsita. No puedo, ¿qué pedo? ¿Te afectó demasiado? Un poco. ¿Y si le das un trago al mezcal? Creo que esa era la mía, amigo. A ver. Ahí va. Vamos a estar aquí. Vamos a echar un aceitito aquí, tantito, para la salsa borracha. Esto es pimienta gorda. Vamos a echar tres. ¿Así sin hacerle el cuchu-cuchu? No, la pimienta gorda es más perfumada. O sea, sabe como así, perfumadita. Ok. Y dos clavitos. Chomaco, fíjate, por fin lo que estás grabando. Y dos clavitos ahí. Esto es para darle un sabor especiado rico a la salsa. Ok. Ahora vamos a agregar un poquito de pimienta. Ya. De negra, recién molida. Entonces, eso está haciendo que esas especias saquen todo su aroma e impregnen el aceitito. Nunca había visto una preparación así en aceite. Sí, pero es para... Igual, si te atemas las especias, sacas como su potencial. Wow. Ah, y ahora viene el chile. Ahora vienen los chilitos. Va a estar cañón. Yo diría que Angie, si puedes llevar al bebé a su cuarto, estaría fenómeno. Fenómeno. Para que no se vaya... Ahorita regreso. Vamos a echarlos aquí. Va a aplicar, mi amor. Así. Su vocecita. Y mira. Ahí, ahí están las pinzas. Ahí sí, luego, luego se sirve, ¿eh? Espérate cómo. Ahora esta es una segunda cocción donde los doran rico y agarran otro tipo de sabor. Aquí, por ejemplo, puedes echarle, o sea, no para la borracha, pero para otra salsa, unos cacahuates, ajonjolín. Uff, te queda ahí una salsita de cacahuate de bisozo. Ay, no, que no conocía. Ay, no, que no conocía. Y hasta mis mejores múbulas se me echan, ¿eh? Dispénsenme. No pude soportar la presión. Sí, ¿no? Ya llevaba un rato así como... ¿Qué onda? Pingenando con el aguacate. No, yo no estoy con el chile. No, es que ahorita me llegó otra vez, como que se revivió lo que... Sí, me revivió de verdad. Va. Mezcalito. Cuidado. Que esto es, sí, agágalo para allá el bebé, por favor. Oye, pero eso no va a salir como una explosión. Sí. ¿Sí? A ver, yo soy flamable por esta piel. Yo sí me incendio. ¿Listos? A ver, tú me dices. Pecho tierra, ¿no? Es... Ahí estamos, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Le va a echar bastantito mezcal. Yo creo que como... Como más o menos como lo de un caballito y medio o dos. Y ya que se les haya salido así... Ya, repete la... ¡Venga, no, no! ¡Y que chille! Y que chille, ahora sí, y que chille. Ya. Ahí... ¡Ay, no más! ¡Todo lo que está saliendo aquí es el alcohol de los chiles... del mezcal. Y se va a quedar solo el puro saborcito. Ok. Pásame los tomatitos verdes de ahí, ahí estamos. Entonces le echan aquí esto, espérame que se prende uno aquí, eso no. Ahí está, listo. Y ahora ya agarró todo el saborcito del mezcal. Sí, esto está cañón. Sigue prendido. Ya, ahí estamos. Ay, me arde la nariz. Estamos sufriendo. Ahí estamos. Listo. Sigue prendido. Es que, o sea, si no se mojan bien, ahí está. Ahí está. Pero sí huele, o sea, es una, ojalá ese día con, que pudieran estar aquí, porque es una experiencia muy olfativa lo que se está viendo aquí. O sea, de sabores, huele al mezcal, huele al chilito, huele al tomate. Las especias y todo eso se vuelve una salsa. Nunca la había echado como tal mezcal para hacerla borracha. O sea, he cocinado, por ejemplo, camarones al mezcal o así. Ok. Pero siento que puede salir una buena receta nada más. ¿Cuál es el truco cuando usas alcohol? Que lo flames bien para que todo el alcohol como tal se salga y no te sepa a chupe. O sea, que tu salsa no sepa así como que le echaste el trago ahí, ¿no? Ah, por eso lo dejaste prendido un buen barco. Sí, o sea, todo eso que flameó es el alcohol alcohol. Yo pensé que ibas a voltear y iba a decir, ¿cómo ven? Y iba a traer la barba así. Ya sin barba. Cheleto que sepa. Como cuando respiras agua de mar que te revuelca la ola que te queda ardiendo. Sí, justo. Justo. Juanaquito, ¿me haces paro con la licuadora? O sea, ¿saca la otra, la de las salsas? Voy a leer tantito la banda. Dice, hola, aquí llegando. Apenas me voy desocupando, tenía clienta. Esme, esme hermosa, gracias por estar aquí. Dice, equivocaron al dios de la lluvia, VTH. Dice, Eva, dime a Rodrigo que prepare sus tragos de vermouth, dice Paco. Oye, ¿cómo enchuecan, eh? Pero enchuecan con estilo. O sea, como que uno cuando se vea con el vermouth sientes que tienes mucha clase y estilo, pero sí nos enchuecamos, ¿sí? Sí, sí nos enchuecamos ese día, ¿verdad? ¿Y no han tomado después? No, no hemos tomado. Bueno, o sea, sí. La verdad que sí. Sí hemos tomado, pero ese no hemos tomado. Dice, buen toque de chile. Avienten su un ugol, por favor. Evis, siempre que hacemos en vivos, hacemos, hay una tradición donde hay un grito de guerra aquí en la cocina. Bueno, en los en vivos, más que nada, que es el famoso ugol. ¿Ugol? Siu. Ok. Ugol. Siu. Ugol. Siu. Best pops, best pops. Ya lo puedo dejar en positivo. ¿Qué? ¿Nomás gritó ugol? Ugol. Siu. Siu. Bien CR7. Es que sí grita el CR7, ¿no? Dice, Gustavo González, no antojen porque no hay nada para comer. Gus, aunque sea una maruchón de la tienda, carnalito. Es que ve esto, tienen que ver esto. Eso va a quedar ahorita molido, vas a ver en qué se va a convertir eso. Vamos a ver qué va a estar. Dice, Olivia Sárate, mañana mismo me voy a flamear para que se me salga todo el alcohol. Olivia le encanta, le encanta el piso. Pero imagínate, ya no te vamos a poder apagar después, Olivia. Ya pongan a trabajar al PAPS. No, es invitado, hoy sí es invitado. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Cada quien tiene su viejo mantenido. Ay. Mira, pues no monetizaste el video, no te voy a contestar lo que debería contestar. Hay muy pocos likes, dice Claude, es el Martínez, muchas gracias, Claude. Si dan like, ayudan al algoritmo. O sea, si dejan un comentario, si dejan un like, ayudan a que la gente vea más el video, o sea, pues, es muy importante que dejen su like. Exacto. Si quieren un like, dejen su like. Pa, ¿nos apoyarías con la cámara? Claro, sí. Tú tienes buen pulso, ¿no? Porque yo no. Uy, no. ¿No? No. Yo tú hicimos la banda. ¿Ocupas que pica algo? No, ya está la misma. No, 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 no, ya está la misma. A ver, échale, échale ahí, en ganas. Hoy hasta vino perfumado, eh. Ay. Como esos viejos que salen, esos viejos que salen del baño público, ¿no? Sí. No se vayan a resbalar porque se quedó aquí. Que va al baño. Ah, pásale una, una toallita. Se echa su loción de samba. Ándale. Agua de rosa. Sí. Algo así me olió, güey. O que pasó a la plaza, ¿no? Para que la echara coción. Aquí quedó nuestro guacamolito. Sí. Y a mí me gusta hacer esto porque siento, pásame una, aquí está la cucharita. Siento que se vuelve como artesanal, ¿no? Así. Sí. Definitivamente. Como que metes la cucharita y dices, ay, ¿qué hay ahí? Y entonces sale así. El huesito. Más rústico. Entonces, bueno. Entonces, ¿se ve? A ver, pon tu manita, vamos a probarlo. Tiene que agarrar todavía, se tiene que amalgamar, pero ya va. Está muy bueno, güey. ¡Ah! ¡Cómo era, Hugo! Uy, casi tiramos, güey. La emoción casi tira la licuadora. Está buenísimo. El toque de picor, perfecto. Sí, se te hizo. Está, está muy rico. Ahora no seas malita, ayúdame aquí a pelar estos ajitos. Ok. ¿Así? Así. Quítales la pijamita y creo que ya no están calientes. ¿Quieres que los coles? Y vamos a moler nuestra salsa borracha, ¿les parece? Mezcal, cebolla, tomate verde. Pobre, bebé, es que en serio no, no tendría... Es que no quieres irse. ¿No? O sácalo tantito ahí para que respire aire limpio, mi amor. Es que si estás aquí y entra el aire como que te limpia los pulmones. Sí, ahorita sí le respiro fuerte, ¿no? Bueno, vamos a echar todo, todo aquí en nuestra licuadora. Yo creo que va a requerir un poquito más de agua. Ay, qué lindo, le huele así como a... Como a postrecito flameado. Ahí está. Bueno, primero vamos a intentar molerlo porque luego... ¿Para qué es tu alarma? Le vas a estar... Ay, es que suena a las nueve y no la sé quitar. Ahorita la pago, perdón. Ok, entonces, los ajitos, sal. Ahí estamos. Y te digo, primero vamos a probar molerla así porque el tomate puede traer mucha agua, entonces nunca se confíen porque una salsa aguada es fea. Siempre es mejor, más espesita, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Es que huele a todo, eso es lo que pasa muy bien. Muy cañón. Y así cuando tiene sabores súper diferentes, la verdad. Sí, ¿se hizo? Sí. Muy bueno. Ahí está. Ahora vamos a ver. ¿Cuánto agüita? A ver, sí, cree más. ¡Gracias! ¿Qué to fresco es? ¿Cómo es lo chévere? Ay, ¿me traes una sol? Sí ¿Esta era mía? Sí ¿La cuchara? Puta madre ya Ay, es que es tan bueno Lo bueno es que respirar ahí to fresco te quitaba ¡Oh, bebé! No, pero es que ya volví a moler esto Ya se había pasado antes que... No, tanto tiempo no Sí, no, cuando hicimos el habanero porque sí nos pusimos así... No, pero no tanto Ya duró mucho ¿Ya le dieron agüita? Y si abren la ventanita de allá para que se siente un poquito más atrás Sí, y es que quién habría ahí todo para los gatos, qué El gato está aquí abajito de nosotros Al pendiente Tiene que valer demasiado la pena que creo que sí por tu cara este tormento que estamos pasando Préstame, chamaco, ahora sí una ollita para hervirla ¿Puedes probarla así? ¿Puedes probarla así crudita? ¿Me va a picar de pronto? Siento, bueno, a mí sí me picó ¿No te agarró? No, 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 no No te agarró No te agarró agarre más cuerpecito Uy, ¿tú qué sientes cuando cocinas? O sea, ¿sí cocinas digamos que diario o cada cuánto? No, sí, diario O sea, te da como... te relaja ¿Qué sientes cuando cocinas? Me gusta, ¿sabes? Que yo lo tomo como algo de... O sea, consentir a la familia O sea, para mí cocinarle a alguien es como con amor Es como una energía que te das al otro, ¿no? Exacto, como un obsequio de cuenta, ¿no? Y me gusta mucho porque sí me relaja Me gusta inventar, me gusta hacer como mis cosillas, ¿no? En la cocina En la cocina, sí Vamos a echar aquí un poquito de agua a la licua para aprovechar ¿A ti también te gusta cocinar veredas? Sí, sí me gusta No lo hago tan bien ni tan rápido como no Pero sí Ya está 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 ¿Qué? Dije que la torta de milanesa va a... ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuándo? No la quemes, no la quemes No, está bien, pues la podemos hacer la próxima vez O con el halo, que es también un loco Le encantan las tortas Dice por ahí Master Animation Avila O sea, que después de una cacería llega a casa a cocinar así como estamos viendo ¡Wow! Sí, casi, casi, ¿no? Sí Bueno, pues... Yo veo otras historias ¿Te acuerdas cuando te contesté que digo No importa lo que cocines, siempre estoy babeando como perro de la calle Cuando veo tus así de que un huevito pero que le mete la espinaca y acá todo se ve súper suculento Todo Todo lo que cocina, ¿verdad, Paz? Ajá Este, ¿cuándo con él? Ja, ja, ja Yo siento que puedo ayudar con eso porque creo que eso no se arruina, ¿no? O sea, solo es como moverlo Eso no se puede echar a perder, no lo puedo hacer mal Ah, mira, 50 pesos, tiempo de lag Saludos, Rod, ¿cómo anda? Saludos a toda la banda Oye, emocionada por la serie de Obi-Wan Kenobi Oye, ¿viste Mandalorian o no, Afe? No No eres geek, ¿verdad? ¿No te gusta el mundo geek? Igual no sé, ¿sí? Este, pues no La verdad, no tanto Sí, ahorita Pero es que eso no siento que sea tan de geeks, ¿o sí? O sea, ya ¿Cómo no? O sea, para que te guste el sci-fi a ese nivel de Mandalorian y eso He estado viendo este Es como si ves una serie de abogados, no eres abogado, pero te gusta la trama, ¿no? Fíjate que yo sí veo de todo Por ejemplo, las de Star Wars sí las vi todas Pero también este, como que ya regresar así Siento que son como más, más películas más antañas, ¿no? Por ejemplo, mi hermano que fue súper fan, pero estaba como, como que lo agarró muy joven cuando salió Pero son, como que le acompañaron toda su infancia, ¿sabes? Así su adolescencia y sí ve como ese tipo de series Sí, tienes que tener como corazón geek para disfrutarlo hacia el cielo ¿Quieres que le comence? Es que traigo un, un envocación, mira A ver, a ver Si quieres, si quieres suena Tiempo de lag, muchísimas gracias por esos 50 veces Dice, ni aguanta nada, hagan un habanero para que prueben lo que es bueno Arturo, sé, el otro día hicimos una salsa tatemada de habanero No picó así No Ah, ¿sabes qué picaron? Sí los manzanos que trajimos de las calas Ah, sí es cierto Asamos unos manzanos y igual no estábamos muriendo Yo creo que esta va a estar brutal de deliciosa Porque el sabor está Es que sí, y aparte esta es una salsita de mesa Entonces esta para acompañar las flautas Tiene que tener mucho sabor porque va a ser el camarón con el queso fundido Claro Con el toquecito de guajillo, que la verdad yo estoy pensando en quitar el guajillo Porque ya nuestras salsas ya tenemos bastante punch Ah, todavía tenía otro Pero para que le dé tantito color, vamos a usar uno solo Ok Ves, va en nada Dice, saludos desde Playa del Carmen Pensé que iban a reventar unos taquitos de tripa Jonathan Anaya estaría rico Sí le entra No, está buriando Está buriando Reventar tripa Oye, y yo todavía también no voy a estar en quien que riegue No Que va Y estos dos bien que saben Y eso sí entiendes, Evis Ese sí es su elemento Sí tiene la sangre Evis te amo, mándame un ugol Dicen ¡Ugol! Net Casen a cero Saludos Claudio Dice Clauditzel Martínez Saludos Esmeralda Barraza García no está Es por el honor a Chile Dice Mari Pauyada Un abrazote Mari Qué bueno que estás aquí Eva, dile a Rodrigo que te prepare unos tragos de vermouth Después del olor a chile Paco Glow se enamoró de ese licor, ¿verdad? Bueno, de ese Sí Aperitivo Está muy buena Sí señor, nos manda cinco cueritos de rana Y dice Al que le toque el pelo de la barba de Ro gana premios Saludos a todos Saludame a Eva Estás hermosa Gracias ¿Así te pasan los en vivos? Que siempre andan de locos Este Tengo las dos sopas Tengo los que me dicen que soy guapa Y los que me dicen que Que soy travesti O sea, como que tengo muchas Soy travesti Aparte Lo de decir travesti es como de antaño ¿No? Sí, siempre dicen que soy traveco Tengo de todo Quien me dice que le agrado Quien me dice que tengo los dientes suecos Que todo Es que la gente de repente es muy criticona Creo que ni te debes de creer los buenos Ni los malos Eso está bueno O sea, para él ni te... Chamaco, lo malo es que el chamaco solo se cree los buenos Sí Pensé que iba a ser un comentario del lunes De concienticia en el chamaco Concienticia 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 En ese podcast Uf, nomás andan antojando a la banda Y la salsa es el alma de los platillos Afirma La meta Un abrazo a todos Saludotes, carnal Jennifer Alejandra Elizalde Nos consiente con cinco dolarotes Pero no nos pone mensaje Un beso, un beso gigante Eva, eres una diosa Dice Ed Sound Music Efren está enloqueciendo con ese guacamole y esa salsa Tere, a ver, mi neta, sí Esta es una salsa un poco peculiar Porque les digo Lleva sabores muy mexicanos Como el tatemado El clavo La pimienta gorda O sea, es como... Dice, cómo se ve la textura Puedes ver que tiene como todos los ingredientes Tropiezo, exacto Esto cuando tú haces así como, por ejemplo, en una sopa En una crema Que se ve así como pedacería Ajá Para que no se ve así como Ah, pues trae pedazos Y no, se dice tropiezo Ah, ok Dice tropiezo Ah, pues sí se trae trozo Le va a decir a Lalo ¿Quieres tu comida con tropiezo o sin tropiezo? Sí No, fíjate, hay unos taquitos en la Roma Del paisa Yo creo que hay miles de paisas, ¿no? Sí Yo de morro siempre decía No, es que el paisa solo es uno Es el que me lleva mi papá O sea, pero no Paisas hay miles Pero en la Roma Ajá Hay un paisa que vende pedazos O sea, vende tacos de carnitas Ajá Pero vende también los trozos Entonces tú le dices Dame un trozo de buchi Un trozo de enana Uy Y te dan el pedazote Sí, porque siempre has querido como morder así El pedazo entero de la carnita Y siempre te las dan picadas Y así, bueno, a mí la enana El buchi Y toda esa onda como de la menudencia Me encanta ¿Te maté? Sí ¿Has probado los de trozo de suadero? No me vayas a alburear No, real ¿Has probado los de tripa? Sí, no Las picaditas de coliflor No, hay unos de trozo de suadero así Que te dan el de suadero Que muchos dicen que Pero tiene que estar suave, ¿no? Súper suave Súper suave Torres Adalil En la de... Es la Narvarte, ¿no? Narvarte De el Valle, ¿no? Narvarte es Narvarte, creo ¿Ve qué es Narvarte? Vale, va, sí ¡Chido! Eso es bueno He visto una sección en su canal Que se llama Crudeo Time Porque, pues, le gusta igual pistear Y entonces siempre está buscando Un lugarcito chido Para curarse la cruda Que esté al alcance De todos los bolsillos Abuela, ¿no? Sí Oye, está esta padre Alexis Reyes ¿Cuál es el juguete favorito De la infancia de Eva? Sí, es cierto ¿Cuál es tu juguete ¿Juguete que más recuerdas Con cariño? Creo que... Pues, no sé si sea de colección Pero me gustaban mucho Las pistolas Nerf Ya sabes Las que como que tenían chupón Sí Pero que rara vez se pegaban A la cocota Y me acuerdo que Mis hermanos y yo Pues, mis hermanos Eran más tosquitos O sea, jugaban con coches Y cosas así Entonces, si yo no jugaba con eso Me quedaba afuera Y empezamos a jugar Como con pistolitas Con cochecitos ¿Cuántos hermanos tienen? Dos Ok Y se armaban Y eres la única niña Ajá Se armaban las corretizas Con las pistolas de Nerf Y era de Y eso recuerda Sí Se han vuelto bastante coleccionables Las primeras De hecho, las más caras de esas ¿Te acuerdas de las de agua Que se llamaban las Super Sucker? Sí Que traía un tanquecito De agua arriba Y le haces así Su chaqueta Es un color de león Ándale Esas hoy en día Cada vez valen más ¿Cuánto andará una ahorita En el tianguis, papi? O sea, bien vendida Pues Pero O sea, el primer modelo Wey, completa Como unos seis baros Seiscientos Ochocientos Sí, yo las había visto Hasta en mil Mil quinientos Una pistola de agua No inventes Ajá Y es raro Pero son muy nostálgicas O sea, sí Derretir tantita mantequilla Chile guajillo Y el ajo ¿Eso sí nunca lo veo? ¿Eso va a picar igual que los otros? No, esta no pica nada No, no, déjame No, para correr Madre No, eso no pica Ajo Ajo, chile, mantequilla Ajo, chilito Chile guajillo Desvenado O sea, para que nada más Agarre colorcito Ah, es guajillo, claro Está picadito Ajá, huele Huele esto Como empieza Oh, voy Hasta dan ganas De tomárselo así En un caballito En un caballito Y ahí Van a empezar a aventar Los camaroncitos Previamente limpios Que el chamaco nos hizo paro A mí limpiar los camarones Veta Me da mucha flojera Sí Es que hay unas técnicas Muy buenas Que aprendieras de sabrante Para limpiarlo El pelo rápido Y por atrás Le metes un palillito Y así Cuando sacas el palillo Sale Sale toda la triplica Porque muchos agarran Los pelan Y luego los parten Yo hago eso Con el palillo Agarras Y así como metes Sacas toda la triplica Y es rápido Esta preparación Se mueven O así los Así Así es Porque lo que queremos Es recuperar el calor Del sartén Lo malo es que en casa Es bien difícil Tener los fuegos Que tienes en la cocina El olor está Sí Como ven Dice Andrés Manuel López Obrador Dice Pero que según eso Terminaron Lalo Elisarrara Si lleva Ay Cada día Nos inventan Un bombar nuevo De frenes O cada dos veces Al día ¿No? Dos veces al día Te lo juro Hasta De pronto Hay tiktoks Con teorías Que la verdad Yo veo buenas De por qué cortaron A ver Cuéntanos Pues que Es que Eva estaba aquí Y Lalo estaba allá Y nos acompañaron A tal programa Lo que significa Que cortaron Porque Eva dijo Que este Que ella creía En el amor Como que O sea Cosas que tú Dices Le estás rebuscando ¿Sabes? O sea Pero si vienen Nos dicen que Te cortamos Porque tenemos Esa libertad De hacer cada quien Sus cosas ¿Sabes? Trío Dios espero No También Nos preguntan Muchos Si tenemos Relación abierta Ah sí Si son swingers No Estamos en una relación Bien Bien chida Sí chida La neta sí Yo no los he visto O sea Como que te digo El día que Conocimos a Ev y a Lalo Estaban en un show Y cada uno andaba Como en su onda Y luego Como que nunca Me ha tocado Verlos interactuar juntos Somos Como Creo que somos Más relajados Relacidos ¿No? Juntos Ah sí Sí Son muy poderosos Siento que son Como esas Bastante de cargar La pila Pero a un nivel Masivo Siento que son De esas parejas Como muy Como de amigos ¿No? Entonces Si te ven Piensan que son Amigos Pásame tantita La pimienta Vamos a ver Nomás Un segundo Esto Un poquito De sal Poquito Porque vamos A usar Queso O sea Esto va a ir Con queso Entonces Vamos a echarle Pimienta Pufas Así Bastantita Te lo voy a ¿Sabes el movimiento De que hablas acá o no? No Definitivamente Siento que Es el de voltearlo ¿No? No van a quedar En la ventana ¿No? Para que no se Acabas sin cenar ¿No quieres Alentarle así Un poquito el De verdad De verdad que no quiero Porque soy torpe Si te cayó Que tonto eres Un chilito Si Si al máster Se le cae Imagínate A mí Yo me veo así De No está volteando A verte A ver Inténtalo Inténtalo A mí me pasó ¿Te acuerdas Del pirate? ¿Qué se nos cayó? A ver ¿Cuáles son las águilas? ¿Te acuerdas? Para eso Esto que era Chamble Pero en medio Por si se cae Que se cae Aquí en la estufa Me cae en las águilas No El pánico Me da horror ¡Ay! Volví a tres Bravo Eso Otros tres ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué chido! Sí Quedó Y bueno Esto podría ser Un platillazo ¿No? Así ya lo sirve Así O arriba Arriba de una pastita Ándale A taquear Con esto A taquearlo Arriba de una pastita ¿Quieres que vaya rayando el calcio güey? O Sí chabajito Si me haces paro güey Porque el pubs ya me salió El pubs anda en su cero Ya estás a chequear el face Ya cuando ya checo el face Es que ya Ya estás a chequear el pinder ¿Pinder? Está chequeando el grinder Y le estás a chacar ¿Qué chacar un lado? ¿Qué voy a hacer? ¿Me ayudas a picar estos? ¿Sí? Sí Sí Un poquito rayado El bar pique Vamos a limpiarte aquí Ahí Para picar soy bueno Sí Pásame Pregúntale a los desarmadores Esta es mía ¿Qué tienes no? Sí es tuya Lo que pasa es que cuando tuvimos el conflicto Del ahogamiento Le tomaste a la mía Y luego le tomaste a esta Y luego a la mía Y luego a esta No ¿Qué lo juro? Con razón Me dijo Oye ¿Me puedes pasar otra chela? Porque como que la mía ya no está buena No Ya se había acabado Con razón Me estuvo como al pito del alba Me dejó un dejo así Aparte decía que me iban a desmontizar por mí Para que te sientas en ¿En qué? En el ambiente Los camarones nunca los cozan de más Porque es cuando quedan duros ¿Sí te ha pasado? Que como que quedan muy duritos ¿Probar camarón duro? ¿Y dices que son? No me han quedado Me inspiraron un puñito castigador para Rodri ¿Cómo es un puñito? Es el chavo del ocho del Mira Entonces esto ya está ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasárselos al Pab's Pero no es como cuando te ponen a No me lo ves Pero no me lo ves Porque van a quedar mal picados No es como cuando te ponen a desmenuzar pollo Que te comes tres y La ventaja es que como ahorita están calientes Se va a quemar Entonces no se los paga Pásale más bien unos guantecitos de ¿Cómo se llama? De látex para que no se queme Llevan argumento Dice que cuidado porque el Pab's es malacopa Agua Si me dijeron De hecho Evis dijo Seguro que quieres que vaya No es cierto No es cierto No ¿Ustedes son malacopas o casi no son malacopas? Depende ¿no? Siento que la malacopa depende con quien estés Claro Yo me he puesto tres o cuatro veces Malacopa esta semana No en mi vida Me he puesto tres o cuatro veces malacopa Pero yo creo que es la compañía que de repente tengas O sea Sí o lo que te esté pasando en tu vida Sí por ejemplo una que me acuerdo mucho Había un güey Estábamos en la peda Y de repente había un güey Que andaba sapeando a todo mundo O sea ya estaba pedo Y andaba así No digas mamá Y le pegaba a la gente Entonces ya se era yo No No Y entonces Yo soy muy cómodo de defender ¿no? Así de ¿Qué estás haciendo? Porque la banda como que Es amigo güey Sí Y entonces sí le dije Güey ya no Deja de pegar Y entonces pues como que se puso loco Y me puse loco Y acabo mal Pero sí era como pues me decían Pues es que es nuestro cuate ¿Para qué le dices? Y yo no güey Pues es que Estos no son cuates O sea se siente incómodo güey Que estás platicando Y como que trata de llamar la atención Y estoy yo platicando contigo Y llega y te sapea Y te decías ¿Qué te pasa? Ah si calienta Pues calienta Sí Vas mi pap No te desconectes No te desconectes No si claro Yo prefiero platicar Dice el pap Tiempo de la crisis ¿Cuántos peje coins Para que chamaco Se tome una turbochela Y por cierto Por cierto Veristein está hermosa Me encantan sus tatuajes Gracias Oye ¿Sabes qué estaba pensando Hoy en la tarde? ¿Qué? Que si Lalo y tú Tienen un hijo Los apellidos güey Sí Siempre dicen Siempre dicen como que Elisarraga Elisarraga Berinstein Esos morenos Tienen apellidos de blanco No No pero si sería como de telenovela ¿No? Sí Elisarraga Berinstein Si le pones los nombres Juan Alberto Oye Brian Elisarraga Elisarraga Luis Injander Luis Injander Goku Luis Injander Chiquitín no está muy bien No 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 sé Sí Sí tenemos apellidos ¿No están mis guantes de la techo? Ay pero no se habla Con la limpieza De Tenían Tenían una caja Pues igual Con un Así ¿no? Sí Exacto Y si no sabes qué Paps con las pinzitas A su lado Si no yo pico Güey Si no yo pico el camarón Y que el Paps corte Rey el queso Güey Sí O sea mira así Güey Relajadito O sea es taquerito No te creas que Sí Tienen que quedar así Todo sin barrio No mira así Ya decía Este pasan una cinta métrica Y unos Cuentas Quedan igual Así ¿Viste? Ahí te dejo la muestra ¿Sabes qué? O sea se ve Y huele delicioso Sí va Se antoja Sí No vas de verlo Sí no y aparte como que Yo había visto que también Que dicen que todo el proceso De preparar la comida Hace que sea más satisfactoria Cuando te la comes ¿No son seguros? Ándale O sea que no es lo mismo Ay Suave Métele un poquito más de fuerza Al cuchillo Paps Con más enjundia Siempre el El cuchillo O sea con un poquito más De estabilidad Ok Y vas a hacer esto De arriba hacia abajo Pum 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 Ahí Pero agárrate un poquito más De adelante O sea siente que Que tienes la fuerza En el cuchillo Exacto No me vean No te estamos viendo nosotros Están viendo los mil 500 Están viendo Pero también avánzale Porque pa' que no hagas Tiree El mismo camarón Se hicieron Yo iba a leer un poco Vamos a leer un poquito A la banda En lo que el Paps avance Que no se ponga nervioso Porque Que no se cohiba Oye ya los probé ¿A dónde se fue el chamaco? Aquí está Está rayando el quesito Aquí ando Hunter Salud Dice Soy Pollito Saludos desde Tijuana Les mandamos un abrazo Mi mamá Mi papá Y yo Mad Hunter Family Julio Ramírez Pollito Y mamá Pollita Los quiero mucho También banda Que se ha sumado Desde hace tiempo Y lo más chido Es que desde el bebé Bueno desde el niño Hasta el papá Y la mamá Sigue en el canal ¿Tú qué crowd tienes En tu canal Como que Que es la banda Pues por ejemplo Mi contenido No es para Tan amigable Con niños Sin embargo Ya me ha pasado Varias veces Es que me piden Como mándame un saludo A Y de pronto Veo que son niños De 5 o 7 años ¿Cómo que es eso? Sí Pero ¿Por qué le pones Mi contenido? Pues me gusta El control Me enseñó a mí Entonces ya siempre Que me piden un saludo Preguntan Hay que preguntar ¿Cuántos años Tiene la persona? Ya que te dicen 25 O que te dicen 7 Ya sabes Como ¿Qué tipo de saludo? Sí, ¿qué tipo de saludo? No, ya me imagino A los niños Preguntándoles A los papás Sobre tus chistes Sí, totalmente La cara de este Sí, no Es que me ha pasado Que luego Pues obviamente No pueden pasar Menores de edad A los shows Y te hacen La videollamada Y así De pues no puedo Venir mi hijo Pero aquí está Y uno piensa Que le van a enseñar A alguien más grande Y son Un niño de 8 Y una niña de 9 ¡Hanlevis! ¡Ajá! Ajá Pues sí Pero sí No pueden entrar Pero pues según Yo no es tan pelangocha ¿No? Bueno Que yo Bueno Sin comentarios No soy pelada Pero a lo mejor Puedo tocarte más Un poquito Sensibles Claro Quien te abre el show También Sí, o sea Hay muchas cosas De cáncer Hay muchas cosas Hay muchas cosas El Pabst también ¿Cómo definirías Tu comedia? Familia No sé Para todo Para todo Un poquito Negra Sí Es que Comité varios chistes negros Entonces el día Que abrió el show Entonces De repente La gente se queda así Pero no tanto No eres tan así Yo creo que si vas a un show De eso Sabes que vas a O sea Vas a Puedes ir a muchas cosas ¿No? O sea Pero creo que depende Del comediante ¿No? O sea Hay diferentes tipos De comedia Yo no soy agresiva Ni nada O sea Yo siento que si van a mi show No soy pelada Más bien como que A lo mejor toco temas Que otras personas no tocan Que no se atreven Sí Ajá Y no es que te vayas A incomodar en el show Pero a lo mejor Si llevas a un niño Le vas a tener que explicar cosas Sí Yo sabes que he visto Que o sea Tengo pocos shows Y sé muy poquito De stand up Pero lo que he notado Para ustedes Que están en el escenario Y que de repente Uno lo puede vivir Atrás de De bambalinas Ajá Que si interactúas Con el público Tienes que tener como Muy medido eso Porque no falta El que no se calle En todo el show Sí Y está bien cabrón Porque por ejemplo Bueno no voy a decir nombres Para que no Para no meterlos en No hay problemas Pero pues O sea te dicen Es que si Siempre pasa Que de repente Está un chistocín Y te quiere casi casi Robar el show Y te empieza a contestar Todas las bromas Y así Sí, sí pasa Entonces si tú les das Un segundo de Oye a ver cuéntame tal Tal vez ya no se va a callar Todo tu show Sí Y está bien cabrón Porque no hay alguien Que pase y le diga Ya estuvo ¿no? Sí Entonces está Eso es bien incómodo Porque me ha pasado Creo que a los tres o cuatro shows Que he ido Que alguien habla Siempre hay un chistocín Al de Al de Había una doña Ahí que Luego es que luego De pronto a mí me ha pasado Que si tienes que contestar fuerte Y porque dices Pues no voy a perder la interacción Porque alguien se desconectó Porque al final del día Es lo que te hace estar presente Con los demás Que sí están cooperando Entonces como que dices No voy a dejar de preguntar Pero De pronto Si hay gente que ya Sigues de sacarse ¿Por qué? Ah sí O sea Si han sacado Pues es que hay gente Que a veces pasa Que Y nunca viene de la maldad Hay veces que a lo mejor La persona está muy emocionada Porque te iba a ver Y llegó antes Y tomó de más Y no sabe cómo Demostrar una emoción Que más que robarte el show Es como decir Yo aquí estoy O sea Yo soy tu fan Y así Entonces como que Siempre tienes que ser cuidadoso De no Porque es poca la gente Que viene de un lugar malo O sea Ya pagaron un boleto Por verte Es poca la gente Que te quiera arruinar el show Solo como que luego No saben cómo Expresarse Expresar su energía Y pues sí les tienes que decir Este Ay el chiste Déjamelo a mí O lo que sea O sea Si tienes dos Tres frases Como para frenar eso Sí Y hay gente que se pone agresiva Porque está muy tomada Y a lo mejor Luego al día siguiente Te escriben de Pero no No sé qué estás viendo Si te dan las conectivas O sea A veces así pasa Sí porque hay pisto O sea Se presta un poco A Como dices Sí hay pisto Y luego que llegan temprano Y empiezan a tomar Oye El chiste Viva nos pide Que nos muestres Tu tatuaje Estilo Lucillo Rivera Acá trae una Belinda Es Matrix ¿No? Es Matrix ¿Ves cómo si eres Geek? Sí Un poquito Es que ella es de culto ¿No? Sí Matrix Es como por el Despierto dormido Ya sabes acá Pero se echa una broma La otra vez Le digo Oye ¿Qué es tu tatuaje? Hice un control remoto Es que luego Acá traigo un gatito Que va conectado Con este Quedó Al centavo Chequen el trabajo Del Paps Sí me lleva el triple El triple de tiempo ¿No? Pero falta como El Trabajo ¿No? Ay sí Pero sí falta Lo voy a pesar Ahorita Vamos a ponerlo aquí Porque con esto Vamos a rellenar Nuestras flautas Con quesito Y con los camarones Al ajillo Saludos Mi niña Le encanta ver Sus videos El Crudeo Time Y cuando más Visita a los que hay Dice Cintia El Crudeo Time Es que no me gusta A los niños Me imagino a la niña Crudeo Time Es que luego Creo que repiten Lo que escuchan ¿No? O si Queden su perro Punto Los barritos ¿Qué ha pasado? Imagínate Imagínate Papá Ponme mis danoninos Para el Crudeo Time Damos los danoninos En su perro Punto Espérame los danoninos Uno se aculsa En su perro Punto Pues ya estamos Ya vamos a empezar Por fin A preparar las flautitas ¿Les late? Sí Ya está el queso ¿Qué más es un cachitín? No ya Nada más quería limpiar Un poquito Para que no se da Saludos desde Manzanilla Corinto Dice Mario Campos Voy al baño Un segundito Saludos desde Nicaragua Felipe Arcinie Arcinie Saludos mi buen Rodri Saludos Eva Se ve todo delicioso Saludos desde Alemania Ya sé hambre Uff Master Animation Ávila Este tatuaje Es examen Para daltonicos Pues ya son Son las flautas De Polanco Carlos Alberto ¿Te has peleado Rodri contra el Malacopa? Mario Mario Campos Saludos desde Manzanillo Colima Angelica Prieto Me encanta este crossover Es épico Visión Quebec Me acabo de dar la vuelta Al canal de Eva María Súper cómica Felicidades Gracias Arturo Ochoa Muchas gracias Darío Alemán Saludos Rodri Desde Ecuador Que buen Junte con Levita Saludos para todos Pero más para el Maximito Ay está tan bonito Maximito Javier Matos ¿Cuándo es el after del cocinando? Miguel Rosario Saludos desde Phoenix, Arizona Luis Flores Saludos desde Acámbaro, Guanajuato Luis Mantilla Saludos desde Colombia Margarita Me encanta este en vivo Grande invitada Saludos a todos Saludos Margarita Cintia Altamirano De hecho así repiten Sí, sí está como en la escuela Así como de Los presentadores del equipo Es que yo en mis en vivos Como que no quiero leer a todos Y empiezo a leer así rápido Pero los nombro a todos Entonces ya me tomé mi curso De lectura rápida Pero ¿Qué será mejor? Yo siento que ¿Qué será mejor? ¿Leerlos rápido? ¿O darle un poquito de tiempo a cada uno? Es que si le das tiempo Aunque no leas a todos Es que es la verdad Es que es una vez Sí Yo he sido un dilema que tengo Desde que hago en vivos Sí Que dices Nunca va a estar todos contentos Porque no los puedes leer a todos Sí Pero a veces Si le contestas por ejemplo A el 50% ¿Y haces tema de su comentario? Es que a mí siempre me llegan las mentadas O sea De pronto veo Siempre leo el último comentario ¿Verdad? Le digo 50 comentarios Y no me pelaste De acuerdo Me largo de tu estúpido en vivo Y yo voy a acordar Entonces como que trato de leer No sé todo Así que es rápido Dice Se ve diferente la cocina ¿Dónde andan? En los dios Andamos aquí en la nueva cocina Ya estamos súper listos Para los 100 de Mad Hunter Nos vemos el 21 de junio Oigan invitadísimo O sea le dije a Largo Que cuando quieran ir Igual el Pabst Ya se está durmiendo Pabst Saludos desde la escala La bella Cuarófilo Un abrazo gigante Carnalín No No El es de Gore Colector Dice Que morbazo Me da Eva Que moriré Que moriré Que moriré De repente se pone rojita ¿Qué te digo chico? Ay que amigo Te pasas Bueno va Vamos a empezar a hacer los flautines Que bonito queso Oye si quedó de súper ¿Eh? El que sí te voy a dar De sí Están buenas pero también te activan la gastritis ¿no? Sí Sí Como que ya no son Sí como que es para una o dos Y yo Sí yo creo que ya esta es mi última Y luego ya me paso a la normal Son para carne asada O sea con eso empiezas una máximo dos Y ya porque sí Si calan Sí como para empedar no está Pero en la playa Pero también te activa la gastritis ¿no? Sí Yo una vez me eché como tres litros de gomichela No Pero ya me cumple el vodka con gomita Se puso a pegar No Sí 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 Ah pues mira esta de puro vodka Esa No Ah eso está muy bueno Alma Ruiz pregunta Que Eva cuente por qué salió del torito con playera rota Ay no Vamos a comer Vamos a comer No no puedo contar Es que eso va a ser O sea sí lo voy a contar Pero lo voy a contar en un video en mi canal Pero estuvo Tú sí sabes por qué Obviamente Obviamente Para los que no sepan Yo caí en el torito O sea caí presa Y Estuve presa un tiempo Estuve presa un tiempo No un día Unas horas Estuve presa Y la verdad es que La primera vez que entré padre Pero luego Padre No Estuvo bien La gente Me trataron muy bien adentro O sea la verdad Estuvo bien Pero como si no cumples tus horas completas No puedes sacar tu carro Regresé Y ya no me encontré a la misma persona adentro Y te tocó mal Sí me tocó mal Sí me tocó un poquito mal la verdad No lo vuelvo a hacer En mi vida Pero y cuándo vas a hacer eso Pues si ya tiene un rato que saliste ¿Del torito? Ajá Pues la estoy escribiendo para el 20 de mayo en Puebla Y ya lo saco Como tres semanas ¿no? Que saliste Sí Oye pero ese carrito ya deberías de venderlo Ya lo voy a vender Travesías No y justo que se me acaba de ponchar una Se me ponchó una llanta Luego se le activó Ya me dijeron que la falla del motor Es la caja de velocidades No No Que usaba me salen 25 No No Y que la llanta no se puede reparar Porque la echa a perder El golpe Y me dijeron Pero arreglamos tu faro Y yo Y el claxon Se activó el mundo sin tránsito Chabaco ¿No encontraste los guantes nunca wey? No ¿Para qué los querías? Quería hacer las flautitas Pero es que en serio Se me hace muy raro wey No están en el placent de arriba Pero ¿Por qué con guantes? ¿Qué va a pasar? No Me gusta O sea Siempre me gusta usar guantes en la cocina Porque por ejemplo Pues lo agarras directo A ver ya Nada más Leemos tantito en lo que el chamaco va a poner Va a ser Unos shots Eva Ese Michelin de la cocina El pub De la cocina Y el pub Se dan un tiro Dice No la conocía Pero qué pesada No me cayó bien Priscila No seas así No, sí cayó bien No me la oportunidad Pues sí Dice Chamacón Mi Rodri ¿Cuándo un video chachareando con el Lalo? Ya Ya está pactado Angélica Prieto Ya está pactado Todo en su perro punto Esa es tu palabra, ¿verdad? Sí Del crudeo type Sí, digo En su perro punto Rodri Presúmenos a tu baby Ya está Ya está En los brazos de Morfeo En los brazos de Angie No, sí tiene sus ojitos abiertos Pero ya va Ya de borralito Dice Desde Wichita, Kansas Un abrazote María García Muchas gracias por estar aquí Sí se ve muy buen pex La Evis Michael CR Claro que sí Esa toda ¿No? Bueno No, aparte yo como Te lo digo Creo que cada que te veo Me muero de risa Con tu show así Gracias Me duele la panza De tanto reír Muchas gracias Si pueden vayan a los shows Me gustan Ahí en mi mochila No traigo bueno ya Vamos a ver Le traemos las manos recién lavaditas Oye, y están toscos, ¿eh? Sí, compré De hecho, compré tortilla de burrito No, y aparte yo siempre que oigo taco dorado Como que me imagino tres tiras de pollo ya No Sí Es que no son para vender Estos sí no son para vender Extraño los burritos de Tijuana Le decían que me traiga unos burritos Ahora que Y aparte no los imaginaba con tortilla de harina Pero sí es cierto El marisco se llama muy bien con la tortilla de harina Sí Vas a ver que Imagínate esto con el guacamole Ah, bueno Y el crudero times Es que Yo ya probé los camarones Y están brutales Brutales ¿Sí? ¿Te gustó? No, me encantó O sea, de los mejores que he probado O sea, desde ahí partimos bien Muy bien Oye, creo que estuvo mejor los palillos jumbo Yo dije Gustavo González dice Saludos desde Querétaro Mañana me lanzo por unas flautas Sí Más o menos Así como Johnny, ¿no? No Es que por qué son pelados Me van a desmonetizar ¿Por qué son pelados? Y quién sabe No Ahí les va el truco Este truquito Los pones así Hacia adentro Y entonces quedan Estilo como Spring Rolls Tipo Tipo chino Rollo primavera Ándale Y no se le sale Para las que no Es que no Es que no Es que no Hay que decir Si hablas inglés Hablo muy bien inglés A mí no Sí De hecho Algo me contó por ahí El Paps No sé si se puede decir Pero Sí No, sí Que vamos a Vamos a hacer Este Nuestro Nos vamos a llevar Todo nuestro Estilo Mexa Del otro lado del charco Y vamos a grabar Contenido por allá Por las Europas Y estamos muy emocionados Por eso Otra tablita Para que alguien Y asustados también Verdad por las cuentas Pero más emocionado Mira la lana se consigue Los viajes Son de lo poco Que nos llevamos Era justo lo que yo decía O sea Independientemente De que como salga El contenido Sé que nunca me voy a arrepentir De haber ido Y pasarla chido La quizá Mira te hablando De escuela Que no vas a pagar Dos meses Con el que tú A su niña No va a ser Paps Luchando Va a ser Paps Europeo Te agarras un viejo Allá Inglés Lo que sea Sacar los chugas Rookies Te estoy enseñando a mis Para que ahorita Te lo reveals Tú Esta finanza Ni te acomodes Oye No creo que sí O sea Creo que sí puedo hacer El Spring roll El truco El truco es que Queden similares De niñeras Así como de Hacer manualidades Cosillas de esas Manualidades Es que la tabla al pavo Siempre he sido tosquita Es duele de madera Esta Toda mi familia Esa es la de mi presentación Toda mi familia Este Sabe tocar la guitarra O sea Mis hermanos Mis papás Y yo como que dije Ah pues entonces Este es un gen que tenemos ¿No? O sea Nosotros sabemos Tocar la guitarra Y hacer como cosas padres Menos 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 Sí Ya me di cuenta Pusiste el doble Esta es la mía Así le pongo un hombre ¿No? Así o menos Es que lleva mucho que se ¿Verdad? Exacto Nunca le pongas como tan tan A la orilla Porque las vamos a doblar Y si no también Cuando hagas flautas Se le sale Pero yo digo que así Está repito Va Y yo pensé que Yo tenía como que Esta ola Pero Como que No le sé mucho A los detalles O sea Me costaba como Las cosas Sí costaban mucho detallito No Y yo por eso Aprendí a tocar la batería Porque una vez como De Entonces yo estoy de batería Como 8 años Sí Era mi sueño Antes del ¿Así está bien? Muy bien Yo le echaría Un tin de quesito más A veces Dicen Pabst Que como lo está haciendo A ver No manches Pabst Cálmate Lo de dos Le pusiste Es que Sí Lo de tres flautas Tú dijiste que no eran para vender No Pero que cierren Aunque sea Oye Bueno Menos No son para vender Pero vean quién va a comer No sean así Hay que tener conciencia Señores Ahora sí Ahora sí El chamaco dice Como si estuviera Y quería ser rockera Entonces El chamaco Viera un fin Como si él no comiera El delicioso Pinche don Twinkies Tiene la pinta Tiene la pinta Que don chamaco Es don Twinkies Sí En algún momento Quise ser rockera Bueno Fui por rockera Ahí paso Paso de la muerte Según ella sí Es que mira Con esta uña Pues es más fácil Le va a hacer hoyo No Es que mira Si a veces me arrojo Ay Si me echo hoyos Hasta la ropa Sí Como no hay pedo Nadie vio Vuelta Vuelta así Tú puedes Tú puedes Has estado en la cárcel Por favor Sobreviviste en la cárcel Puedes sobrevivir Un taco Sí, ¿no? Nomás era como No claverle la uña Ahí está Mira Este camaracito Engaché para acá Ahí está Perfecto Muy bien Oye, sí salió A fin de cuentas salió Se hizo la tarea A ver No, bueno No, es que tienes que apretarlo más ¿Más? Ajá O sea que desde que lo Desde que lo doblas Como que ya trae Métese de las orillas Es que no llegue Que no llegue El producto A las orillas Es que tiene mucho camarón Así, así Y tiene poco queso Sí, ¿no? A ver, va el Jules Acabo de vivirlo Va, va, Jules Y ahora este de aquí para acá Ajá ¿Tiene que salir acá? Sí, de la otra Sí, como que lo tejes O sea, como O sea, no está ya nada más Para hacerlo en solucido Exacto Ah, no El Julio trae todo el estado Sí Ahora paras un lado Para el de aquí para acá así Ajá Uno Así, déjalo ahí adentro Ajá Ahora dos Dos Ajá Y tres Ay, no tienes pretexto para que te salga feo Pero tú lo vas a churrir Ajá Lo doblas así, güey entero Bueno, no, no, no le doy igual Una, dos Mira el Jules Creo que tiene mucho camarón, ¿no? Sí, no, quítale la mitad casi ¿No? Dos No te pases, Paps Queda peor que yo Oye, como que el Julio sí trae el flow, ¿no? Nah, el Julio sí, como que sí le sabe Sí, es Oye, se caigan de que yo le puse mucho No, espérate No es envidioso, señor Cámese viejo Viejo envidioso Viejo mitomás Viejo No, 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 yo me pasé de verga No, no, no te pases, quedo Ah, sí, mira No, es que Te iba muy bien hasta que la cámara voltea a ver el Julio, güey Se puso nervioso Nueva sección Ahí estás, ahí estás De las aventuras de Paps deudor y Don Twink Dice ¿Qué es Don Twink? No preguntes quién es Don Twink Lo que ocasionas, pinche Julio Es que sí, güey. ¿Papos de chon y don Twinkie? Me comí diez Twinkies muy orgullosamente y no me da pena, güey. Salchichón y pildorita. ¿Quién es salchichón? Obviamente yo no. ¿Qué pasó, pal? ¡Échate, pal! Quieres un pesito más, pal, no chingues. Nadie más. Oye, ve, ve, al Julio, güey, ¿sí le quedó? No, no digas cosas. Tienes experiencia. No digas cosas. Al chile a mí me quedó mejor. Siento que sí traigo más competencia, pensé que no, pero sí creo que... Si lo rifas. Voy a armar otro. Y nadie me va a tener que corregir. Voy a saber que este... Yo aquí te agarro, tranquila. ¿De quién fue este? No, ese no es mío. ¿Ese fue el mío? Ese es el mío, güey. Y el rojo es el mío, güey. Se lo acabo de poner. Lo hubieras marcado. Sí. Cada quien se come el queso. Sí. No, no, güey. No, yo me voy a hacer un burro. No te voy a hacer cinco, pero... Pero bien servido. Sí. El mío es el bien hecho, ¿eh? Acuérdense. A ver. A ver, voy a hacer otro. A ver, échale. Te enteren. Te enteren. Te enteren. ¿Por qué le pusieron los Twinkies al señor? ¿Quién sabe, güey? Dice que por ahí las malas lenguas dicen que se trajo 10 Twinkies. Porque se comió ese Twinkies. Y no me importa decirlo. Ahí le sube. Cabe de eso de más. Ya va aumentando. Es que ya se me había olvidado que me comí en la tienda. La caja solo tiene dinero. Ya, ya, pa, tranquilo. No, 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 no. Ya empecé a inventar cosas como el grupo. Otro viejo. Lleva más que eso. Sí. Ya empecé a inventar como el grupo. Dios los hace y ellos se juntan. Sí, ¿no? ¿En serio? Veanlos, veanlos, veanlos. Pues es que no mames, le puse como dos kilos. ¿Cómo va la canción de Ghost? Antes le hace para todos los zapatos. A ver, Pato. Y todavía le dice a Rodrigo que han hecho la llave de Sánchez. Ay, no. ¿Sí te sabes de zapatos? No. No. Ni te la sepas. Ni la quiero saber. Es que Julián siempre hace una broma pesada, güey. Ay, Julián. Vámonos, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el indecente? Mira. Va mejorando. No, pues sí. Ay, no, no. No manches. ¿No te gustó? He visto que ya lo cierra por cerrarlo, ¿ves? Va mejorando. Es que la uña se hace que se rompa, ¿no? Está bien criticando Julio. Es que a mí me gusta sin circuncisión. Está bien criticando Julio esto, ¿no? Dice que calienten un poco la tortilla. Puedo ponerles la cobija, pero ya no los puedo poner. Este... Miren, miren, miren. Es acá. El agua. Pásame, ¿no? Acá. Este quedó muy flaco. No sé por qué. Pues te comiste la mitad de lo que le echaste. Ahí está. Ah, mira. Se va mejorando. ¿Tú crees? No, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. La parte frita. Como la chimichanga, ¿no? Está deliciosa. Sí. Siempre ponlos hacia abajo para que también se vayan como aplanando. Ese es el problema de la... Va, va, se avisa otro. Vamos mejorando. Déjenme mientras leo comentarios, ¿dónde está tu célama? Todavía alcanzan yo creo que varios, ¿no? Sí. El día es que mínimo se van a dos por piocho. ¿No? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Sí, no. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ay, creo que estaba aquí. No se sentía. Dos, dos, seis, ocho, diez. Faltan doce. Aquí hay más tortillas. Ah, bien. Si alguien quiere ir. Pablo RS dice, saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos, Chef. ¿Qué sitio que camarón? Somos dos mil quinientos hunters. ¿Dónde están? Ya estamos en dos setecientos. Déjame ir leyendo por acá. Saludos hasta Córdoba a Pablo RS. Esmeralda Barraza sigue por aquí. Dice, Julián, yo te voy a llevar unos burritos. Ya verás. Esmer, es un amor. Gloria Ramírez, gracias por estar aquí. Saludos desde Atlanta. ¿En serio? Quiero unas para comerse viendo sus videos. Estaría chido, ¿no? Ese sería como el 5D. Sí. Que te llegara. Imagínate, esto sería como... En pandemia había unos cursos bien chidos que, pues, como mucha gente no estaba chambeando y estaba en home office o así, simplemente en casa, había unos cursos donde te mandaban, por ejemplo, la lista del súper y luego en videollamada empezaban todos a cocinar al mismo tiempo. Se me hizo algo chido. Es que no lo sé cerrar. Ay, no lo sé si los deja ahí. Y jugada, y a ver, mana, pásame el culo. Para que alguien más lo cierre y yo lo... Yo te lo hago. Juntar las virtudes, ¿no? Oye, ¿y a Lalo se le da la cocina? Este... Sí. Bueno, no mucho. Sí se le da. Sí se le da. Sí se le da. Sí se le da. O sea, no es un master chef. Chícate lo que acabo de, de ahorita ver. De visualizar. ¿Viste? No. Es igual. Es igual. Evis, no, no manches, también. Ese no fui yo. O sea, sí, pero la mitad. O sea, el Julio es rapa de churros y Evis lo formó. Mira, es así como... A ver, ya. Ya tengo que hacer algunos, yo si quiero comer bien. Porque... Que huelen verga. ¿Dónde están los, este... Palillas, aquí están. Palillas, jumbo. Ve el camarón ahí. Es que está difícil. Mira, el Pab lo puso disimuladamente para perderlo a eso. No, Pab, ya. Déjenme hacer esto, güey. Ya no jueguen, güey. Aparte, cada vez menos. Güey, como el meme de huella. Ya. Sí, ya, ya. Voy yo tantito para acabar antes. Ya. Uno, dos. A ver, creo que ya se tomó. Está bien hecho, ¿no? Está bien hecho, ¿no? Está bien hecho. Está bien hecho. Estamos del otro lado. Luego... Este... Ay, no, otra vez pasó. ¡Ay! ¡Ay! Se voltó y nomás le haces cada vez como cae. Albert, ¿dónde quedamos? Es uno, dos... Es que yo creo que quitan las uñas porque no le pueden meter. Así. Es que si le meto un dedo, se... Tres pasitos. Se sale con la uña. Sí, tres pasitos. Exacto. Exacto. A ver, díganlo. Pero... Como, ¿con qué podría ser? A menos que le haga con un dedo del pie, pero pues... Pues mira, con los pisos que tienes, yo creo que sí podría ser fácil. Sí. No, es que mis... Un día los enseñaré, pero no son de COVID escuros tan normales. Solo son grandes, porque yo soy grande. ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero se lo dice a ella misma. ¡Ja, ja, ja! No tanto de convencer. No, que me estuviera... ¡Ja, ja, ja! Se quieres convencer a ella. Porque tú eres grande, chiquita. No dejes de brillar. ¡Ja, ja, ja! Se quiere convencer a ella misma. Tú le pusiste... Le pusiste el, este... Que nadie te diga Frodo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a hacer la expectativa realidad. Es que hay choncho, no sé... No, chequen esto. O sea, no sé de cuándo empezó aquí y acabó como por acá. Expectativa realidad, pon todos aquí. El tuyo y este alguien. Sí, este es el que... El mejor que yo hice fue este. El mejor que yo hice. ¡Ay, sí! Los de hasta abajo son los míos, dice el Pab. No existe mejor Pab. ¿Ya hay que empezar a freír que ya son las once? ¡No! ¡Vierda! ¡Ja! ¿Cuánto duran sus envíos? Normalmente. De nueve a once. ¡Ah! ¿Tú cuánto... ¿De cuánto tiempo los haces? Depende. Lo mínimo que hacemos es hora y media. Pero nos hemos echado tres, dos, dos y media. ¿Ya muerta la banda tres? Sí. Sí. O sea, a lo mejor sí bajan, pero se quedan así como que ya los constantes. O sea, de que estos se van a quedar todo el... y ya no se quitan. Ajá. Pero también me late que cuando decimos, pues ya tenemos sueño. Así dicen, nosotros también. Bye, bye, bye. O sea, como... Ya la veo. Y nos dicen, no, quédense. ¿Cómo no? Nadie les dice nada. De pronto sí nos dicen, pero la mayoría son como de que sí, esto es chido, porque ya saben que es como... ya la hora de... de mimir, ¿no? Pues eso... Eso sale bueno, ¿no? No, pues así. ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? Pues son... Son... Son varios. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince, dieciséis. Ah, con eso. Y este... Dieciséis. Este es para Miguelito el rato, ¿verdad? Es para Elidia. Elidia. Exacto. Este lo va a probar la Evis para que diga en su perro punto. Me diga en su perro punto. ¿Y de dónde sacaste esa frase o así nació en tu canal como que de repente...? Solo nací, ¿verdad? Sí. Es que así pasa, ¿no? Sí. Ah, lo que yo hace cuatro veces. Es que... Yo siento que sí, como dicen, les faltaba un poquito de humedad a las tortillas, pero con cuidarnos siquiera, ¿no? Ahí va. Sí, es que se quiebran. Hay que calentarlas un poquitín, pero ahorita ya tenemos el reloj encima. ¿Cómo se hace? Esa es ya la parte final, ¿no? Ya. ¿Aceite? Esa ojera se tarda siempre mucho en prender. Pero no, mira, vamos a usar esta. ¡Ay, Dios! ¡Qué pena de ver! Y ahora sí. Aceite listo. ¿Va? Vamos, ¿me ayudas a leer unos comentarios mientras en lo que calentamos el aceitito? Aquí tengo el set de pato. ¿Quieres que leo unos? Evis. A ver, yo leo unos. Te me dice, Evis, soy tu fan, pero mejor dedícate a la comedia, ¿te quiero? No, y dicen que cocina muy rico. La neta yo creo que no es lo mismo. Cocino rico, no estético. ¿Qué prefieren, calidad o cantidad? Calidad. Pues calidad, ¿no? Eh, para el crudo también unos chilaquiles con esa salsa roja, la verdad que sí, se ve, se ve chula. Saludos a todos. María está guapísima. Les mando un abrazote y saludos a Kenia. Nos vemos en los 100 de Matt Hunter. Los felicito por la receta. Saludos, Ken. Yo no pierdo la esperanza de que un día Matt Hunter se aviente un maratón. Master Animation Ávila. Mauricio Pérez, de flautas no tienen nada. Mariana Rodríguez, Everett es muy chido, me encanta tu trabajo. Son como burritos, ¿no? Chimichangas. Burritos primavera. Van súper fritas, órale. Una vez hicimos un maratón, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuántas fueron? Seis horas, creo. Seis horas. De Halloween, pisteando, contando anécdotas de miedo, le hablamos a la gente. Se movió la muñeca. ¿Sí? Se movió la muñeca. ¿Fue ese de las muñecas de las seis horas? Chimichangas, ¿te acuerdas de ese como topecito que tenemos? Bueno, no, la rejita de metal que tenemos. Claro que sí. No se me gusta, pues. Dice Nelson Huachaya, saludos desde Bolivia. José Antonio Guidera Gómez, saludos a Toño, Ciudad del Carmen. Sí, señor, para dormir parados con tremenda cena. Nadia, cocinando con Shakira. Luis Gasca, ¿cuándo vienes a Los Ángeles? Pues espero próximamente. Olivia Sárate, Rodrigo, cuando a mí me inviten ver y tú a cenar a su casa, por favor, que sea más temprano la cena. Ay, perdón. Estás tomando mi cerveza favorita, la indio. Olivia Pérez Seba, te amo. Esa es la mejor, Esme. A este le gusta modelo, pero yo le digo que la indio es la buena. Pues yo creo que las dos, ¿no? También como para que no te empalagues. Yo primero fui del mar, pero de la gente de Eva soy bien fan. Un... Hecaterina Rojas. Fernando Michela, un abrazo fraternal, Rodrigo. Eh, Arturo, son muy exigentes, son solo para comer. Saludos, Seba, un beso. Es que la gente como que... ¿Qué opinas, flauta bonita? ¿O flauta rica? Gordita. ¡Ay! Pues, flauta rica, ¿no? Flauta rica. Es que, ¿sabes qué? Tú porque sabes de cocina, pero creo que por lo regular una... Casi tenemos unos preocupados por el emplatado, ¿eh? No, pero siempre también de la vista nace el amor, yo siento. Sí, totalmente. O sea, más... Exacto, más desde la cocina cuando llegas. No es lo mismo cuando ves esas gorditas así como, en verdad, pachoncitas, bien, bien formadas. Gordas, gordas, no gordas, flacas. Ándale, exacto, ¿qué dices? Ay, son tlacoyos, ¿o qué son, no? O sea, como que sí. Ajá, sí, sí, sí. Pero, pues, nada más es tratar de que nos queden lo más chido posible, así no lo vamos a comer nosotros, ¿no? Iliana Espinosa, hoy me quedaría hasta el final. Eso. Sueño para ver si leen mi saludo, y yo que tanto los amo, amé verlos juntos. ¿Cómo no? Iliana Espinosa, los leímos. Ya, ya agarró, mira, ya agarró su saborcito. No sé si le echaría sal. Ay, cabrón. Es salsa, es salsa. Hasta despertar. Creo que no, sal no. Está en el límite como. Está como en la línea de que sí o no. Yo siento que sí, entonces, un poquito. Ah, bueno. Pues bueno, voy a hacer la pasión. No, es que siempre... Esa siempre me la aplican. Es que siempre que está en la línea es porque le falta ese tim como para hacer... Yo sigo mi madre, ¿no? No. Sí, así puede. Así me le... Así le hago a ver y se enoja también, pero le digo, es que... Dice, amor, ¿qué quieres que haga, esto o esto? Y le digo esto. Ah, no, entonces hago lo que. Se me hace que voy a hacer lo que no quieres. No, pero es ese punto que tienes que rebasar a aventurarte un poquito. Sí. En casa, en casa, normalmente, cuando cocinas, te vas un poquito más relax con la sal. Sí. Pero en el restaurante siempre tienes que llegar a ese punto exacto. Claro. Donde agarres el mayor sabor de los alimentos. Por eso no es tan sano comer diario en un restaurante, porque buscamos que todo quede perfectamente rico, ¿no? O sea, que quede más hacia la... o sea, no va a quedar más hacia lo normal. Hacia lo sano, va a quedar más hacia lo saborido. Claro. Entonces lleva mucho más sal, ¿no? Pero... O mucho más aceite, o mucho más... Exacto. Sí, pues es como... Sí, yo por eso no puedo... Cuidarme. Bien triste. No puedo otra cosa. No puedo otra cosa. No puedo. Una torta de chavo. No pienso que... No pienso que... No pienso que... En una bolsa o en una botella y lo echas a la azura. Así que lleno de aceite. Sí. Sí. En los restaurantes hay quien pasa por el aceite. O sea, como tiras galones. Es que dicen que una gota contamina no sé cuántos litros de agua, ¿no? De aceite. Sí, no, por eso nunca va. No, y aparte, tus tuberías, todo, todo. O sea, hay que cuidar. Y en los restaurantes están más tranquilos. No, toca este, por favor, Evis. Este cebollos del pub. Tócalo. Oye, no. Vean el cerrado. El cerrado les va a decir todo, güey. ¿Cueñas? ¿O el pub? No, este fue del pub, quedó bien guangurrias, ¿no? ¿Y dijera que no le pusiera más? Guanguy delgado. ¿Qué parece? No, pues, ¿qué pasa? Guanguy delgado. Bueno. Quedó bien guangurrias. Quedó bien guangurrias. ¿Y esos cuántos tiempos se...? ¡Ah! O sea, se hace un rapiditito y ya queda... Sí, o sea, se van dolando así, mira, de bolón, mira. O sea, se hace un poco duelo hacerlo así. A ver. Y la idea de la fritura, ¿no creas que...? O sea, la gente piensa, las amas de casa piensan, que entre más aceite, tu producto va a quedar más grasoso. Y no es cierto. Más bien, entre más aceite... Fíjate cómo aquí que lo volteamos. Ajá. Está a la temperatura perfecta y fíjate cómo está sequito. ¿Sí? ¡Guau! La fritura es la pelea entre el alimento que adentro tiene juguitos y por fuera que el aceite quiere entrar. Si tú pones el aceite frío, el aceite entra. Si en cambio hace ese contraste de que lo jugoso está frito y el aceite caliente, hace ese como horneado perfecto. Por eso la fritura, o sea, las freidoras son tinajas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Eva. Las papitas, el pollo, o sea, todo. Pregunta Olivia Sárate, Eva, ¿y si eres tóxica? No. No, no creo, ¿no? A ver, voy a seguir tantito, ¿no? Un tantito para no aburrir, ¿no? ¿Quién no? Para que no digan, está muy tranquilo todo esto. De broma, nana. Sí. Cocinando con Mónica Naranjo. Oye, ¿y dónde pasamos para que lo pongas? No, no, ahí está el escurridor. Ahí está el escurridor. Ahí está el dispositivo. Oye, Alan Rubalcaba manda un superchat con 49 varotes y dice, ¡y que chille! ¡Y que chille! Ya, esa frase ya se la quedó el chamaco, ¿eh? Ni modo, al niño, ¿cómo se llama este cuatecito? ¿Cuál? ¿Tú sé? El morrillo. ¿Quién decía el que chille? El morrillo galán ese. El morrillo bonito, guapo, simpático. Que cocina. Y le pega. ¡Ay, Paz! ¡La carilla! ¡La carilla! Paz es como el dilema origel, ¿no? Como que nunca sabes si sí o si no, o las dos, o qué pedo. El dilema. El dilema origel. Ahora vamos a hacer el viejo dilema, ¿no? El dilema origel del Pabst. Nunca había probado un taco así como... De harina frita. Ajá, de harina frita. En mi restaurante teníamos unos de cochinita pibil, así igual, la misma receta, pero rellenos de cochinita pibil. Ajá. No sabes cómo se vendían eso, porque aparte te lo pones así y le echas las cebollas moradas, sabredita. Dice Mari Paullada, ya vi la caja de Krispy Kreme. Esa es la cena del chamaco. Yo la atacó el chamaco. Oye, hay unas cosas que se llaman chimichangas, ¿no? Que son así, fritas, y es tortilla de harina, ¿no? Y es harina. Ah, es harina, no sé. Sí. Y los metes así con la mano. Muchas personas hacen buñuelas con tortillas de harina, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Dice... Dice... Me quiero probar esas chimichangas. Sobre todo en la calle. Pues pregúntale a Evis. A ver tú, que a mí sí me da miedo. A mí sí me da miedo. No, no te salta, ¿verdad? Pues es que entre menos miedo le tengas, menos pasa. O sea, si lo avientas y va a saltar. Oye, oye. Dice... En el Caicén, el Pab tiene el pelo de origel también. Es que no empiecen a insultar. No sean así. No sean agrios. Oye, el culero. A mí sí me dio risa. A mí la verdad sí me dio risa. Dice... Dice el Pab, uno que es fan del quesito Oaxaca. Y el que dijo que no empiecen a insultar. Él es una grosería. No vino el culero. Bueno, esto va a estar súper... ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Vengan para acá. ¿Qué pasó con el aceite? ¿Dónde está? ¿Sí viste? No, pues no, ya, ya. Abajo. No, abajo cae, cae. Pero lo que voy, si tú haces una fritura perfecta... Como que es una coscrita que ya no hace que... Exacto. Exacto. Si tú le tienes miedo al aceite, como que le echas poquito. Y luego hay gente que hasta le eche el aceite, pone la carne y luego le prende. No, no, no. O sea, no. No, el aceite tiene que ser una tinajita así en la que se esté ahora sí que friando. Entonces tanto aceite no es tan malo. No. Es malo cuando lo recoses, lo vuelves a utilizar. Por ejemplo, el chicharrón. Ajá. Es de lo peor que hay. Y es muy rico, pero... Ajá. Esas tinajas de manteca negra, ese se va directo a la sangre. Yo lo como y lo consumo, pero... Como chef sabes que eso está... Oye chiquitín, dice Luis que cuál es el tip para tener una barba como la tuya. Pues... Cuidárselo. Cuando ya no tienes pelo, valoras otro tipo de cosas. Sí. 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 Antes de que regalamos el quesito, ahora sí pasalas para acá. Así, hermano. Sí. Sí. Dice a vos Marti que siempre timbere. Eso. No manches. Estoy demasiado ansiosa ya por probarlo. Ya, ya va, ya va. A ver, he visto cara de... Ya quiero comer. ¿Se las vas a preparar, Galo? Por supuesto. Dice, no, después de ver el relajo. Dice, el paso. Me la voy a impedir. ¿Pero qué tal huele? Pero le voy a platicar. No, estuvieron buenísimas. No lo voy a hacer. Riquísimo. No. Te voy a traer al pubs para que la salga. Pero el pubs vio cómo se hacienda. Díselo. Dicen que qué signos odeja de él ese gris. Géminis. Géminis. Dice a Corofilo que ve Camilo escuchándolos y está cargando gasolina. Ah, qué chido. Duele, duele cargar gasolina en estos tiempos. Ha subido un montón, ¿verdad? Gacho. Y luego aparte, no sé si es como coincidencia o pasa así como cuando tu celular te escucha, pero sabes de la gasolinería y pasa un anuncio en el radio, así como de, quedaron de bajar la gasolina. Ah, sí. No, dices que sí. Anuncio es que te ven la mente. Sí. A ver, normalmente, si por ejemplo, si no hubiéramos estado en la platicadera y todo, ¿como cuánto tiempo hubiera tomado hacer esto? Como unos cuarenta minutos. No, 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 no. ¿Medio ahorita? No. Creo que lo que más te tardas, sin albur, es empelar el camarón y limpiarlo. Ajá. Bueno, es que eso ya también ya estaba limpio, sí es cierto. Sí. Sí, pero si te concentras, es que en el cotorreo, la salsita, la idea es esa, ¿no? Ajá. También hacer una recetuca que lleve su tiempecito para cotorrear. Ajá. Y aquí está el horrendo. Con el tono. No, 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 no. Pero me dijeron que le quitaron. Con el horroroso. Pero visto, o sea, está vacío. Está hueco por dentro. Pues es como los de, los de, los de ajo. Como el par, como el porcento. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Como el par. Vacío por dentro. Yo me lo voy a comer, yo me lo como, está bien. Pero dejen de criticarlo. Después de unos cuatro me lo como. ¿Te acuerdas de esas flautitas que íbamos en la escándola? ¿Me auxilias a ir? Estaban de dos hebras de pollo. Ajá. Ah, sí, neta. Y estaban buenas. Sí, o sea, el huella hasta ponía en funda como de cómo acomodarlas así, los veías haciendo las flautas, decías, ya mejor no le pongas. Para que vendieran más, ¿no? Así de esas tiras de pollo. Va. Aquí vamos a presentar, vamos a hacerlo como un poquito más botanesco. Ok. ¿Quieren que presentemos un platillo bonito o, o sea, o ya las probamos? Este... ¿Se va a presentar? No sé nada, ¿no? No sé nada, ¿no? Me querían alburear, güey, pero pues no le salió. No, a ver. Alan Rubalcaba me quería alburear, pero... ¿Qué dijo? Es el chamaco, porfa, saluda a mi tía que está en el ejército, se llama la Teniente Rara. No. 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 El otro día yo leí uno así. No. No. Te dijiste. Me dio cuñada en las garras, pero ya era muy tarde, así cuando me escuché el libro, así ya no lo vi así. Todos hemos caído en las garras. ¿Les giro o todavía no? Mmm... Sí, ¿no? A ver, vuelta tantito uno, a ver si... Pícale, pícale. Dice Héctor Moreno. Sí, para no sé qué. Héctor Moreno dice, tú ve que era una cenaduría por unas flautas por el antojo, son lo máximo. Eso, una cenaduría. Nunca había escuchado esa panaca. En Tijuana, en Tijuana son muy famosas las aguascalientes. ¡Órale! Suena chido. ¿Tú eres de África? ¿Quieren que probamos una o no? Sí, sí. No, porque es que hay muy poquitas. Pásamela. Hay muy poquitas. ¿De quién va a ser el donador? Julio. ¿Tú eres de acá, Eli? Sí. Sí, 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 sí. Tengo pelo de Veracruz, pero... Tengo pelaje de Veracruz. Sí, pelaje de Veracruz. ¿Los viviré ya, no? Sí. De acá de CDMX. ¿Ustedes son de otro lado? No. ¿A quién es a quien más te dicen que te pareces? ¿Como físicamente? Ajá. A todo mi hijo. Entonces, lo que más me dicen es, ¿te pareces a una ex que yo tenía? No. Te lo juro. Pero si me dicen tres, cuatro veces al día diferentes personas, es poco. ¿Qué tal? Mi novio dice que me parezco a ti. Y luego yo siento que no, pero pues... Oye, chiquitín. Pero pues si te coge pensando en mí. Es otra cosa. Es un problema. Sí, no, está cañón que me parezco. Es tan infaviada que cuando vamos a Aguascalientes. Ah, ya urge. La neta, ya urge. Ah, ya está la línea del fuego, ¿no? Sí. Sí. Puedes presentarlo así, como que cada quien agarre sus flautitas de cuenta. O ya les vas echando salsa. A mí no me gusta que se remojen para nada. Yo lo que haría, les soy sincero, yo agarraría. Pero si tú presentaras este platillo en un restaurante, ¿tú le harías así? O sea, yo le haría así, mira. O sea, las cortaría. ¿Cómo le pondrías en primera para...? ¡Oh! ¿Cómo era? ¡Ugul! 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 ¡Ay, como que tristeza! ¡Ugul! Uy, se nos van a escurrir los quesitos. David, se está cuidando que no se le queme. Anda. Uy, sí hicimos bastantes, ¿eh? Acá entre nos. Sí, sí va a quedar este, creo que... ¡Ay! Me saltó el aceite. ¡Ay! Uy, por esto. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! El papi hasta se está angustiando. ¿Se va a cenar o no? ¿A qué hora se cena? ¡Bien loco! Bueno, bueno. ¿A qué vinimos? ¿Me van a dar mi chinchano o qué? Con el desalvador en la mano, güey. El desalvador de David. ¿No te lo traías? ¿Por qué? ¿Por qué? El papi, el papi. ¿No lo tienes como tú? Sí, no lo traes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿No hay que sacarlos, David? ¡Evil ya los está quemando! No, la parte del otro lado. Sácalos. Voltearlos en medio. No, ya, ya los había sacado. No, pero en medio. Es que vino... ¡Fuérte David! Nada más golpe, ya. ¡Fáltame! Ahí está. Fáltame un lado. Ya, este ya saca. Este ya Este pobre Lo quemado No pasa, ¿sabes cuál es el consuelo? A mí me gustan doraditos A mí me gustan así A mí me gustan así A mí me gustan doraditos A mí me gustan doraditos A la verdad me gustan doraditos Eso hace que se vean todavía más deliciosos Sí, ¿no? Porque pones así O sea, pones tu mesita así Y ahí vas con la botana, ¿sí? Claro ¿Le apagó? Sí, ya Creo que ahora sí ya hay que saltarnos Ya se fue un mate Estás ativando Sí, ya no falta mucho También el de Lalo Ah, ¿no? El de Lalo ya fue, ¿verdad? Sí, ya fue verdad ¿Cómo se llama? ¿Lo celebramos? No podemos ir así Sí, ya no pudieron Estaban en la vacación, ¿no? Sí, nos fuimos a Acapulquitos Qué rico Pues ellos también se pueden, ¿no? Sí Nos fuimos antes y ya regresamos Y nos vimos ahí en las trajineras Y acabamos de hacer techuetitos Sí, esa fue la que más ganas me daba Ve En las trajineras siempre son Algo así, ¿eh? Nada más Es que dios, no tienen que llegar a la suoma Es que sí Ahí está Y ya no le vas a echar salsita Ya es que cada quien le echa su... Sí, o sea, tú pones las dos salsitas aquí Pero bueno, vamos a presentar esta Ayúdenme nada más a quitar todo esto de acá Dice el Pab, a mí me gustan mucho de esos ¿Te hicieron un meme nueva? Sí, el de... Que cuando abren una chela dices tú A mí me gustan mucho de esas Sí, decía, abro cualquier bebida alcohólica Mi amiga borracha a mí me gustan mucho de esas ¿Y si siempre están los cuchillos? ¿Alguien se creó un cuchillo? ¿A qué? ¿Este cuchillo? No Preguntar al Pab A ver Pab Dice yo hoy voy a salir corriendo Pero después de cenar Sí, exacto ¿Tú son los desamadores, eh? Ahí está Ahora, le ponemos aquí un poquito Siempre a mí me gusta aventarle algo verde Y aparte, yo soy amante del cilantro Pero a más no puedo ver Ay, es que sí es de lo más... Cilantro, perejil, no, güey Sí, ahora en la mañana traemos un rollo Con que estamos haciéndonos un licuado verde Y lleva bastante perejil así molido Dice Slick Dice, qué buena combinación Un chef y una comediante Los felicito, éxito Ahí está Pero sé que el camarón y el queso, ¿no? Tacos y guacamole Ahí está Pero es que como que pasa falta la luz acá, ¿no? ¿Se ve? Después está la luz Mira, ahí está ¿Quién hizo esto? No vamos a preguntar Yo no es que modigo No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué desgraciadas? ¿Les prestas aluminio? Sí ¿Les prestas aluminio? No Ahí está ¿Qué tal? A ver, Hunter, dense un taquillo Ahí estamos ¿Qué tal? Y yo les serviría aquí con unas cositas aquí, ¿no? Sacar sus alceso Las salsitas, pero en chiquillo Exacto Ahí está A ver, Evis, por favor Hazme los honores Yo te recomiendo Estos son los que están más fríos, ¿no? Los de las orellitas Sí Poquito guacamole y unas gotitas de esto O sea, guacamole y unas gotitas de esta Ah, se me hizo agua de boca No, y el papi ya está hasta nervioso Al papi Ya no está el granito No sé Mira, así quedó Es que la expectativa fue Sí ¿Por qué saldrán granitos? En la lengua Cuando se han ojado No, eso está muy pedo A ver si no lo puedo leer Ay, no ¿Qué dices? Ya se le hizo agua a la cola No Qué bueno, qué bueno leíste, ¿eh? Bueno, es mal ¿Qué tal, Evis? En su maldito perro punto ¿Sí? Están deliciosos O sea, la combinación de las dos salsas El camaroncito La tortillita así doradita chido A ver, mi amor Lástima que el Pab no las ha probado No, no Estamos grabando Pab Sufita, una media hora de las fotitos de Instagram Oye, güey, llevamos 140 minutos y seguimos en 2550 Hunters ¿Cuánto mil qué? ¿Cuánto tiempo? Dos horas y fracción Dos horas Casi dos horas veinte Y en esas dos horas no es de nada, mamá no es de nada No es de nada No es de nada No es de nada Vamos con el vaso de cheddar, mamá Una fotita, mamá ¿Qué tal está el chiquitín? A ver Muy bueno Deliciosos A ver Ahora sí voy a leer a la pandilla Oye, Julio, güey, mírale la carita Va, papi, ya entrele, güey, pásense para allá Ay, güey, pero la salsa roja sí pica un buen Pero así con las gotitas como que sí, está súper Dice Orlando Salazar, Mat se rifa tanto Que por eso quiero estar en una cena de los 100 Deberíamos hacer un platillo de los de, en vivo Los molcajetes yo siento que ganarían Dice, nos tienen babeando a dos mil quinientos, güey Ya saben que los en vivos hay que verlos con botanita en mano Aunque es una marucha Pero con algo ¿Qué tal, papi? Vamos a ver la salsa abracha que veo mucho La combinación de las dos está brutal Sí, te digo Que es siempre rojita y verde A ver Ahí están hunters, digo, con su perdón Están viendo esto enfocado, esto centrado No, a ver, es que sí están muy buenos A ver ¿Puedes un puliso? Sí, pa' Tengo el quesito Y bueno, le hago Ya, ninguno está hablando, ya solo estamos comiendo Sí, ya, lo vamos para ver Foodpoint dice Master Animation Ávila Vengan a la comarca lagunera, los invito a disfrutar Luis Martínez Esperamos pronto poder andar por allá Gabriel Leal dice Salud desde Tepic, Nayarit Ja, ja, bien aplicado el chamaco No, si estaba, pero Va, vea, vea, loco Está delicioso Oye, la salsa borracha te quedó, güey, pero Sumervia Y la gente, así de maldita sea, como sabe Pero viste como Va agarrando un sabor distinto O sea, hasta estaba, al principio estaba como verdosita Ajá, como un poquito más ácida Y luego como que fue agarrando otro tono Es que es como un guisadito, o sea, así de salsa como Que hay que guisarla bien Dice Brenda Patrón, yo aquí comiéndome las uñas Oye, pues es cierto que tenía mezcal, ¿verdad? Justo te iba a decir, güey, tiene un toque muy rico La borracha trae... Pero viste como sabe a mezcal, pero de una manera elegantita, como suave Fina Dice... Paren de comer en frente de los pobres hunters Sam de la Rosa Carnal, hoy es en vivo de cocina, ustedes saben Y no me retiré, viste, fue así de... Epa, no antojen Saludos Mad y Eva Excelente combinación, saludos para Juan, por favor Lorena Guadalupe Ordóñez Saludates, Juan Saludos a Pérez, Kenia Y Mari Pauyada De parte de Rastafari González Se ven riquísimas, ese color dorado quedó súper bonito Esmeralda Barrasa La letra sí nos arriesgamos, como que quedaron doraditos, así Un crujir perfecto en la boca Y es que es muy distinto el sabor Las puedes hacer con tortilla de maíz Pero esto sabe como otra cosa, como entre empanada, flautita, o sea como... Con tortilla de maíz muy duro, ¿no? Así como para que se derrita en la boca No, esto es perfecto, esto es perfecto porque cruje... Amarren al Pauzis Mi esposo ya hasta se quedó dormido esperando a que cenaran Gaz Mendoza, mejor, porque luego irse a la cama con hambre, es horrible No es feo Esa chimiflauta, chimiflauta son la chida, aprovechita, sí señor Cuando editan los videos, Rodríguez, luego dicen, no, ya no puedo, y baja a comer Es que estás editando y aparte ves así, paso por paso el cómo lo prepararon, no, dices, no me hagan esto Oye, sí A ver, alguien apoye con los comentarios, amor Pero, ¿dónde está? Dice, prueben las doraditas, ja, ja, ja Aquí hay uno, pero seguramente hay en el barrón, ya lo llené de grasa Dice... Buenísimo ¿Cómo te quedó el ojo, Lalo? Dice Slick, tema y... Si luego estuviera aquí... No estuviera... Uy, maestro Se hubiera vuelto loco, ¿verdad? Sí, ese buen diente, ¿no? Le gusta mucho Sonny Carlos nos mandó diez dolarotes y dice, una disculpita Ey, Pez, va un... les va un barrito para... por lo del Paz ¿Por qué? Pa' que coma a gusto Gracias por esos diez dolaritos Isabel Chiflen ¿Puedo agarrar a los dos? Estamos a destaco Déjame cortar más Fabi Castro dice, vénganse para Vallarta a dar el rol a la playita Uy, qué rico Oye, pero sí, Simón, oye, Angie ya está por acá, ¿no? Sí Oye, aparte están llenadores, amigo Sí Claro que no Sí, ¿no? Claro que no Claro que no Oye, es que listo, dice nada Yo creo que sí están tosquiditos Angie, ¿andas ahí? Angie Sí Sí, Crudeo Time con Matt Hunter, dice Terry Howard Estaría chido, ¿no? Sí Tendríamos tener invitados ahora, pero nunca se hace como de que no tengamos invitados, solo como que no se había dado Porque sí tiene que ser alguien con el que tengamos química, chida, ¿no? Y dicen que tú sí, estás chido, pero... Pero, ¿y tenemos que ponernos una... No No No, no, no Bueno, si quieres, sí Pero siento que sí tienes que, como dices, como ya haber hecho algo previo con esa persona para que... Como que le des el énfasis al lugar Claro En vez de a la persona, ¿no? Por ejemplo, Richo Farid... A ver, me encantan sus... Míame extravaganza Sí, Richo Pero te enfocas más a la entrevista y al rollo... Que a la comida Que a lo que están comiendo Sí, sí, sí Mira, las doraditas también hicieron su trabajo, ¿eh? Sí, las doraditas se ven chulas, ¿no? Acabas también de tener a Richi, ¿no? En... 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 Sí, apenas, este... Hace... De esta semana anterior Y... ¿Quién fue el último? El último fue Fran Evia Ah, pero ese ya salió, ¿no? Sí Ah, la... No sé si conozcas a Hugo Blanquet, Miss Diamond No La próxima semana Va a estar Erly Erly, ¿sí la conoces? Sí Ahí está Uy, pero sigue la mata dando, o sea, otra vez... No, ya se llenó otra vez la tabla, mira Nada más, faltaban los paladitos, porque si no, no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué me faltan los paladitos? ¿Ya le echaste el ojo? No, por qué... Es el... Por eso lo estoy diciendo ¿Qué mejor? Me lo comamos, ¿no? ¿El feo? ¿Quieres el feo? Ah, este es el feito, ¿no? Sí va, pobrecito Por lo cortoso me lo como así, dice Bueno, de aquí como que ya... ya no se ve tan... ¿Ves que no? ¿Tan damnificado así, no? ¿Tan damnificado? ¿Te paso otro pato? Como que ya con el hambre se me antojó A ver, mi amor Dicen, aquí en Izaparapa, en el Cerro de la Estrella, deberían caerle a los ricos tacos de michote en la colonia Fuego Nuevo Están con más... Yo solo he probado unos michotes... Es el sal de la rosa Solo he probado unos michotes que te sirven cuerito Y me quedé enamorado ¿Cuál? ¿No? ¿Cómo se llamaba, chamaco? ¿La educación? La educación, sí ¿El tianguis de la educación? ¿Por qué? ¿La colonia de educación? No, hasta... No importa, es genial ¿Cómo es cierto? Tienen los michotes, pero hacen michotes de puro cuerito y te van echando en el taco, no... Y siempre que llego a los michotes y pregunto se me quedan viendo como... No, no, es pura carne Y todavía no le ponen dedo No, pero es delicioso, delicioso Bueno... ¿En dónde se pone si tienes? O sea, ubico perfecto la... la colonia Es que es sur ciento y algo así No, 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 en sur ciento y algo bien en la educación No me acuerdo, pero... ¿Cuándo fue? No hago memoria Es el jueves, ¿no? No, el jueves es el de Spartak ¿No? ¿Tú vendías ahí? Estaría chido ir a ese, ¿no? Yo no estoy un día a ver a mi mamá ahí No me acuerdo el nombre, güey, de la... Pésame el cielo Alfredo Nuno mandó un dolarito Mmm... Gracias, Alfred Póngale doble cucharada de salsa, chiquitines Gaby Abenay Siento que también Si le echas mucha salsa, pierde el sabor Sí, es como que... Delicado, ¿no? Voy a replicar esas flautitas Don Marti, la banda, por favor, que replique estas flautitas Etiquétenos, ¿no? O sea, como que... No saben de lo que se están perdiendo Si tienen que replicarlas Como que sea momento acá O sea, uno pone... ¿Viste estas que hasta como que soltaron más grasita? Tienes que tener... El aceite es caprichoso, o sea... Temperatura exacta Y tiempo correcto, si no... Exacto Ya, con eso... Esa es mi mayor satisfacción El papo está teniendo un orgasmo en este momento Pero hombre, aquí se pelean todos Porque uno dice... Slash dice... Coman con ganas Y Mauricio Morales dice... Dice... Déjense tragar Rodrigo, cuando me inviten a mí, dame el mezcal Y no haga salsa borracha Edgarín... Las cosas más emblemáticas de mi colección Va a haber cosplayers Va a haber seminarios muy, muy chidos Y... Pues... Tengo invitados de la talla del buen Edgarín Drago Van a andar por ahí dando seminarios sobre... Coleccionismo de máscaras de lucha libre Ahí soltamos Esa fue otra sorpresa, ¿no? Sí... Y ya compren tus moretos Porque sí, se están agotando Sí, a mí me da mucho nervio Que aún faltan casi dos meses Y ya, vamos... Sí... O sea, por un lado me... Me pone muy feliz Pero por otro... Porque luego empiezan a decir Ya no alcancé boletos Y como que la gente... Se espera... Gusta de pasar en los shows, ¿no? Sí, se esperan o... O de pronto... Bueno, es que también es como que... Toda la onda del covicho Los dejó medio... Como luego se cancelaban los eventos, ¿sí? Sí... Pero sí, como que ya... Esa maña de volverlo... De agarrarlo rápido Ya debe volver Porque luego se echaba... Sí... Y el villano es uno, ¿no? Exacto, sí... Porque también el evento que estamos haciendo... Recuerden que son 15 días... Con tal de que no se aglomere tanto la gente... Con tal de que podamos saludar a todos... Nuestra chamaco... Julio... Si nos quieren acompañar... Sí, vamos a darnos la vuelta... Y Lalito igual dijo que sí... Entonces... Todos los días... Puedes ir... Y vas a estar viendo una sorpresa distinta... O elige tus días... Que eso es lo chido, ¿sabes? Dependiendo de cada día... Va a haber un seminario, por ejemplo... De figuras de acción... Otro día de robots... Las cosplayers van a cambiar... Vamos a tener... Suicide Girls... Ahí... Ay, sí las topo... No... Son un fenómeno realmente importante, ¿no? Sí, algo... Algo bonito... Algo bonito ahí... Ya iba a decir nombres... Porque son dos, pero... Pero... Ah, no... Es que eso no está presentado... Vamos a ir dejando sorpresas... Oye, y algún juguete... O sea, hablando de... Lo que estábamos hablando hace rato... Algún juguete que hayas querido siempre de niña... Y que nunca llegó... Que nunca me hayan dado... Dice el mismo al taza... Jura, aplica la del que come callado... Come dos veces... El carrito que avanzaba... Ya sabes... O sea, como... ¿Tienes tu carro de niño? Ah, el Power Wheels... Ajá... El como de verdad... De verdad, pero chiquito... Y ese creo todos... Es que eran carísimos, ¿no? Sí, eran carísimos... Ahorita son más accesibles... Sí... Que antes, sí... Sí... Mucho más... Pero antes... No... Y aparte uno medio menso... Pues iba... Yo... O sea, por ejemplo... Yo quisiera así como de... Pues obviamente no... Nunca me lo compré... ¿Es mi banco? Creo que sí, no... A ver... Chícalalos... No... No, no te eches otro... ¿Tienes un banco para ti? Ajá... Sí... Porque... Se sentó por primera vez nuevo en uno... Lo otro no... No, no... Es este... Yo sentí... Qué chiquito... Qué chiquito... Qué chiquito... ¿Cuándo decides, Evis, volverte estando pera? Ah... Hace como seis años... No sé... Sí, como seis años... O sea, antes de esto... ¿A qué te dedicabas? Soy actriz... ¿Ah, sí? Ajá... Siempre he estado como por lo mismo... Me habías dicho, ¿no? ¿En qué novelas? ¿En qué películas saliste? Pues... Estuve en Capadocia... Estuve en varias de... ¿Nica? Sí, un pedacillo... Nosotras vimos Capadocia, ¿no? Sí... Pues es que... No... Y no era tu Amix... No estaba buscando Amix... ¿Pero traías ese look? No, definitivamente no... Traía pelo negro... Este... De hecho, de actuación... Nunca... Nunca tuve este look... Fue hasta la comedia... Porque en la actuación sí te dicen mucho... Como de que seas neutral y así... Ajá... Para que puedas interpretar un personaje, ¿no? Claro... Que no llegues con un personaje... Y... Y empecé porque... Empecé a hacer YouTube... Pero no me jalaba mucho... Pero en mi mente yo decía... No, es que... En... Dos horas ya voy a subir... Es... Escriptor... Y dije algo gracioso para... Para mis videos... Para cuando me vean... Y empecé a hacer esto... Y... Pero fue así como de... Y me encantó... Así lo amé... O sea, no fue así como de que... Es que yo... Siempre soñé... En la escuela me decían que era graciosa... Pero la verdad me daba igual... O sea, era como de que... Ah, ok... Sí, no, no me importaba... Pero... Hasta que ya lo empecé a hacer... Ya... Pues me gustó tanto que dejé todo lo demás... Neta... ¿Y vivías de la actuación? No... Estábamos fracasando mucho... O sea, vivía más o menos... O sea, pero de eso que siempre estaba así... Como que un trabajo muy bueno... Y luego... Pues... Seis meses nada... Seis meses nada... Y luego un trabajo bueno... Y luego seis meses nada... O sea, era un estrés... De que ni siquiera podías disfrutar tu éxito... Porque sabías que probablemente no tuvieras otro cercano... Y ya era como de que... Ay, tengo que cuidar esto... Claro... Sí, como me pagaron bien... Pero no sé si ni siquiera... Sí... Comprarme lo que quiero... Sí, no, ya no sabías si disfrutarlo o no... Y ya... Pues la comedia empezó a dar frutos... Y ahorita pues está chido... Todo el YouTube... La comedia... Es que es un combo padre, ¿no? Sí... Porque atacas como el rollo comediante... Sí... Y vas a teatros... O sea, haces presentaciones... Y por otro lado... Le chingas bien cabrona... Al YouTube... Al YouTube... Sí... Y ahorita ya viene lo de allá... Lo de las Europas... Esa es una exclusiva, eh... Chátala ya, hombre... Pues ya les dije, ¿verdad? Que dije hace un ratillo... Sí... ¿Completas? ¿Dijiste? Sí... Se van a ir a hacer un tour por allá... Por Europa... Y van a estar grabando comidita... A parte imagínense... El Pab y Evi... Sueltos en Europa... Qué miedo... Sueltos... Sueltos del estómago... Sueltos del estómago... Sí... Te imaginabas... Sueltos del estómago... Robando los desafadores... Que dicen... Made in Spain... Sí, sí... Este... ¿Por qué lo detuvieron? Se robó unos desarmadores... Figuiente... Alerta aeropuerto... Versión desarmador... ¿Vamos a partir el finito? Eh... Por favor... Visitando todas las cárceles de... Jajaja... Visitando... Buscando al Pab, ¿en qué cárcel está? No, man... No traen... No traen ni qué... ¡Un camarón! ¡Mira! Trae un camarón... No traen ni qué... Pero ustedes me dijeron que le quitara... ¿Pero camarón o qué? ¿Eso, Pab? A ver... Es que eso quedó un chico... Lo dije... Yo me lo como, eh... Yo ya quedé bien... Chiquitín no es por nada, wey... Pero como siempre, una vez más... Un helito... ¡Delicia! Sí, replíquenos... Aparte, como que vieron... O sea, compramos un kilo de camarón... Oye, yo... Bueno... Estuvo súper bien... Estuvo súper bien... Siguiente... Y comimos rico... Dos, cuatro, seis, siete... Sí, siete... Yo estaba diciéndole... Compra más, compra dos kilos... No va a alcanzar... Digo, es una botanita... Tal vez si no estás cheleando y cotorreando... Pues si te sientas a comer serio... Pues si te chinas que unos tres, ¿no? Yo ahorita me eché una y medio... Julio... Julio lleva como cuatro, wey... ¿Cuánto se comiste ahorita? ¿Tres pedazos? O sea, un y medio... Tres pedacitos... Un y medio... Ajá, ahí sí lo sentí... O sea, podría comer más... Yo digo que como botanita, wey, se aplica más como comida, ¿no? Sí, ¿no? Formal... Este postrecito no es Twinkies, ¿no? Yo digo que para centro de mesa, dos, tres piecitas por persona... Y cuánto te gastas... Utilizamos estas tortillas que la neta... Pásame tantito el empaque por ti... Tortilla para burritos... Y quedan muy chidas... Muy buenas, ¿no? Y el truco es, ¿sabe por qué? Normalmente sí va a hacer la flauta, la flauta va abierta... Pero el queso se empieza a salir, ¿no? Y me choca que pierdas queso ahí, ¿no? Me choca que pierdas queso... Sí, como que te duele... Cuando viste, se empieza a salir... Ah, ya sáquelas... Sí, sí, sí... Y entonces la idea era cerrarlas... Y no hubo merma... Oye, Luis... Y Lana te pregunta... Y Lana Espinosa... Si Lalo está en su perro punto... Porque de su marido está enamorado de él... Este, pues definitivamente sí... Sí está en su perro punto, Milalito... Sí, ¿para qué te miento? ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? ¿Cinco años? Creo que hablan por... Por ellos mismos, ¿no? Hablan... Hablan sin decir nada... Sí, lo que se ve... Sí, lo que se ve... ¿Sí es buen amante? Sí... 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 Sí, la verdad... Sí... 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 No, eso es real... Este... Veía tus videos desde hace mucho tiempo... Y realmente nunca quedé conocerte... Mucho menos tener una cena en tu casa y que nos trataras así tan chido... El día que estabas en el show de Lalo... Este... Ya lo va a balcón... No, es que está así... Y tú entras y tú... ¡Ay, qué onda! ¡Qué onda! ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué chido! Y ya... ¡Ay, qué chido! Sí... 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 Se sale y vuelve a entrar... ¡Ay, sí es cierto! Sí... Me acuerdo que... Abrió en la cortina y en eso lo abre como que se quedó así como que en el limbo y la cierra... Se sale y vuelve a regresar... Sí, sí... Y regresó tanto de acercas... Lalo, ¿quieres tomar? Hola... ¿Qué tal? ¿Quieres cervezas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me lo imagino que se va a decir... ¡Ay, qué chido! ¿Estás accedido? Sí... 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 Si se puede estar contigo aquí... Pues está... ¡Qué chido! ¡Ay! ¡Salud! ¡Ay, paz! ¡Exacto! ¡Bienvenidos a su casa! No, gracias... ¡Mis Hunters! Hoy hemos leído pop... ¿Eh, sirve otra cervecita? Sí, eso... Creo que quiero una sodita... ¿Soles? No, por aquí... No sé... ¿Se fue a qué? Normal... ¿Qué? ¿Se fue a negro? Sí... ¿Qué hiciste eso, mi amor? No... No, no, no... No lo hiciste así para... ¿No será que se sobrecalienta? Es que... Pero nada... Casi nada... A ver, voy por ahí... Ya... Creo que ya sabemos cómo... ¿Cómo era la finanza, chamaco? No... ¿Te salías, entrábamos? O sea, la cámara, pero es en vertical... No... ¿Pero cómo me salía? No... No me has dicho... ¿Eh? ¿Era fin, chamaco o no? No, 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 no... ¿Cómo no? Ah, no, 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 ni hagas dicho... A ver, era para atrás... Ajá... O sea... Ya sabemos cómo hacerle... No... Verticar... ¿Ves? No... Verticar... Estábamos contándome la historia de tu ídolo y ya le... No... No, pero si se escuchó... Sí se escuchó... No, nos vemos pero lo escuchó... Es que ahora no sé qué trae que... Hacíamos... Zoom... Y pues, normal, ahorita si hace Zoom, se ponen en la pantalla y no nos vemos. Ya, ya. Ah, que lo quitaste, ¿no? Ándale, ya. Haz de cuenta que es como un podcast, nada más lo escuchan. Ah, claro. A ver, volvimos a la radio. Ahí está. Sí, ya, ahí está. Ya, ya sé cuál es el truco, por si te llega a pasar, ¿eh? ¿Por qué? Porque algo está pasando, hay como un bicho en YouTube en vivo, que si hace Zoom, se está llevando la pantalla en negro y tú ves, parece que ves, pero todo el mundo te empieza a poner, no, ya se fue negro, ya se fue negro, y la idea es, te sale, o sea, no te sales del en vivo, sino, avientas tu aplicación, o sea, como. En segundo plano. En segundo plano, y regresas, y regresan en vivo. Pero sí se ve, porque siguen diciendo que no. No, ya, sí, ya es colita. Sí, ya. A ver, ve ahí, si ves. Ya, perdón, la verdad, nos queremos despedir en forma, ya, ya nos pasamos casi una hora más, o sea, íbamos para tres horitas. ¿Y cuántos hunters? Mil ochocientos ochenta y uno. No, yo tengo dos mil ochenta y dos acá. Sí. Rodrigo, no conocía a tu bella invitada, pero me cayó a toda máquina. A suscribirse, Eva María Beristáin en el YouTube. En la descripción de este en vivo está su arroba del canal, y también sigan aquí, que dice que no está disponible, pero yo siento que sí, para dama y caballero. Como la ropa, mi sexo, pero que nadie se llore. Ya de edad y con dinero. Tengo una niña que mantiene. De preferencia viejos lesbianos. Y no, para que veas. ¿Cómo andas? Es para matar, güey. Es que sí está muleable. Redes sociales. Arroba Paps Luchón. Arroba Paps Luchón. Mi carnal, el buen Julius. Arroba Julio Chacharas en el Instagram. Julio Chacharas. La manita. Cuic, cuic. Y en Instagram, Mister Cermundo. Mister Cermundo. Es que ese nombre está muy chido, pero luego pues uno dice, es que se llama Eva María Beristáin o no. Sí. Bueno, no me llamo Mister Cermundo, si sabes. No, a lo que voy es que en YouTube estás de una forma y en Insta de otra. No, pero ahora si la buscas como Eva María, ya te salen Mister Cermundo. Ah, pero para que la gente sepa, cuando te aparezca Mister Cermundo, o sea, es ella. Sí, soy yo. Sí, soy yo. La greñuda, soy yo. La tía Storm, vas a la tía Storm. La puchifea. La tía Tormenta. La tía Tormenta, sí. Es ese spoiler del show. No tanto, porque, o sea, si ahí lo dejas ahí, no. Si sigues conmigo así, te van a darme. Dice la manita del Julio, güey, que la haga cuic, cuic, cuic. Dice, échense a la caminera. Ahí vamos, ¿eh? Evis, ¿qué si te sirvió? No, es que siempre que tomo, es que siempre que como, me gusta coca, y luego ya otra vez. La tía Rogue, dicen. Sí, Jorge, Rojale Fontanel. Ay, sí, cierto. Sí fue el Zoom, sí, el Zoom, los amas, qué feo que ya no podamos hacer Zoom, la neta. Y ves que hace rato, dije, no voy a hacer Zoom porque no nos vuelva a pasar, y si nada más me la paso, acercaré un celular. Dice, les recomiendo los tacos de la familia Telles en la colonia Lomas de Padierna, Tlalpa, los mejores del mundo. Sí, es por donde vivo, güey. ¿Y ha sido, güey? ¿Y qué tal, de qué son? Muy buenos, güey. Suadero, tripa, cabeza, lumeriza. No. Y pastor. Ah, pues un día llévanos, ¿no? Y también los, en la otra esquina están los celotes, los Telles. Ya amárrenle las manos al Pab's y un periquito. Sí, son bien buleros, ¿no? Sí. Pero también el Pab's está buleable. Esta vez, esta vez es el que se llama. Yo soy pura madre. Sí. El Pab's es como el chamaco de la, de la Evis. Sí. Sí, buleable. Entonces, chamaco. Alfredo Nuno nos despide con cinco cueritos de rana, carnal. Muchísimas gracias a toda la banda que nos manda también su apoyo por medio de esos superchats. Y más a toda la bandita que está aquí comentando, dando likes. Pues ahora sí que pasando un ratito a gusto. Mi Evis, yo que pues vamos ya a relajarnos un ratito a platicar. Pero si te quieres despedir de la banda. Oigan, este, qué chido los que, los que vinieron para acá. Que siempre, o sea, siempre que subo algo como de que, de ti, siempre, por lo menos la bandita que me sigue diciendo así de, Entonces, qué chido los que se pasaron para acá. Los que no me conocían y les caí bien, muchas gracias por haberme dado la oportunidad y pues me siguen en mis redes sociales. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias, Rodri, por habernos invitado. Y los que no les caíste bien. Ah, bueno, pues eso no importa. Que les enlaza el sol. Eso ya ni modo, sí. Sí, pues no, uno no es monedita, ¿verdad? Sí, no. Más como que uno te haya... Bueno, si casas en seis. Menos y casas en seis. Y pistea como vato, pues me... Los cartón de chelas y pateando gente. Y luego dice el pato, ¿por qué lo bulean, güey? No habla, pero cuando habla también mata. No, no es pa' matar. Sí. Habla y mata. Sí. Me dice, Manuel Rombal, que mantiga, no te pases de mechupas. Es que yo tengo una frase que dice, está pasado de mechupas, ¿no? O sea, pasadito de lanza, ¿no? Sí, por supuesto. Y dice, es equivalente a en su perro punta, pero el Davis está más decente. Sí, definitivamente. Bueno, pues ya, igual, mi buen Paps, si te quieres despedir de la bandita... ...por abrir una puerta de tu casa, yo estoy cumpliendo hoy. Hoy, hoy, hoy. Gracias. ¿Tú qué onda? Papi, asómate ahí, aunque sea. Muchas gracias por seguirnos. Tú también para que te asumes tantito, güey. Visítenos en el Tiengix, por favor. Ya no descaro, güey. Tengo que mantener a mis niñas. Güey, yo solo veo. Adiv Doctor Ignacio Chávez, sábado y domingo. Muy buena cháchara. Selecta, no es vara, pero selecta y cosas chidas. Oye, esta semana soltamos ya toda la información y las cenas VIP la próxima, ¿no? Sí. De los 100 de Math Hunter. No dejen de ir, Hunter, no se lo pierdan. ¿Ustedes van a hacer las cenas? Sí. No, o sea, es que ya se tardaron, tienen que comprar lo de que ya. Sí, vamos a hacer cenita aparte mexican, ¿no? Para... Digo, no es por nada, pero los dos, bueno, yo voy a hacer su pinche, como siempre. Sí, yo lo que voy a hacer es que vamos a estar en la casa, vamos a como llevar todo elaborado y el chamaco se va a acabar de rifar. Yo lo voy a supervisar, pero yo voy a estar en la cena con ustedes y chamaco va a estar en la cocina con un par de pinches, ¿no? Y va a estar en la ventana así de chamaco. Mi amor, despídeme. Chamaco, sobró algo, chamaco. No quiero mucho, Hunters, pasenla rico. Nos vemos, que pasen buena noche, no se van a dormir con la pancita vacía, cómanse algo, lo que sea, pero duerman rico. Vamos, pues nada más. Eso no voy a hacer. Me vas a cenar, ¿no? Juan Pidal y yo, fíjate.